¡Buenos! ¡Buenos! ¿Cómo anda la raza? Parece de navidad esta canción, güey, parece de navidad No, mejor ponme el helicóptero, güey Ponme el helicóptero Buenos días, damas y caballeros Tarde, pero sin sueño Ah, ya, buenas tardes, cabrón, eh Se nos fue un poquito tiempo, un poquito tarde, güey Pero aquí andamos, muchachos Güey, es que hemos estado dándole full grind Buenos días, buenos días Todos los nalgones, los chiquibabys Los mamacitos, papacitos Pasando la lista Dejando la reacción, el cariño Que se vea, que se vea Toda la gente del cartel Oh, fuck No, me lo van a matar, güey, me lo van a matar Aquí tengo otro en frente Está arriba ¿Dónde está el otro, güey? Ah, tengo un tío, güey, está aquí en la escalera Ahí está arriba, ahí está arriba, va, 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 allá Está moviendo al lado, al lado, güey Este vato, qué pedo Güey, este pedo también te voy a decir un consejo, güey Cuando te hagas aquí, güey, busca las armas Aquí de repente hay unas zonas bien culeras Pero con color bonito Entre mejor tengas el color, más chida está Entonces, por ejemplo, aquí tengo una LNG morada, güey, que me caga La cambias aquí en esta maquinita Me dio un chaleco, un cell revive, güey Y un cluster strike Entonces, están aquí, güey Para que las uses Oh, ya vi Super clave No, 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 no Aquí tengo otro Olo, lo sí se popó, güey, dame un segundo No ¡Vate para atrás, güey! ¡No! Vate uno Taco de bistec, güey Oh Güey, güey, le metieron daño a la... ¿Cómo se llama esta? ¿La Vargo? La Vargo Le metió ahorita unas vimeadas a dos A lo mejor estaban bien débiles Pero a la bestia, como los tronelos desgraciados ¡Buenos días, muchachos! ¡Toda esa gente preciosa que viene llegando, hijos de la mañana! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, buen humor! ¡Llegando esa reacción! ¡Vamos por las dos mil estrellas! ¡Las dos mil estrellas, güey! ¡Ojalá! ¡Las dos! ¿En mi dropping en tu video? ¿O qué dijeron? ¡No sé quién, güey! ¡Vamos por las dos mil reacciones! ¡Qué pedo cerdo! ¡Hala, güey! Esperen, si somos compas o no somos compas, güey Si me hice cerdo de cariño, güey, no hay pedo Está bien, algo bien Algo bello para el cameo Ahí está usando la car, güey La armaguerra que la estuve utilizando La estuve utilizando ayer en el torneo Y la neta, me gustó bastante, güey Me gustó, me gustó bastante ¿Qué fue de ayer? Quedamos en tercer lugar, creo Tercero o cuarto lugar, güey Con el Amir Nos fue muy bien, güey Nos tocó una serie muy cabrona Contra todos los oponentes que teníamos Contra puro chilú, güey O sea, puro chilú Primero nos tocó contra el Disgrace, güey Luego Nos tocó contra el Clam, cabrón Luego Nos tocó contra el Panda, güey Y O sea, todas esas las ganamos Luego nos tocó contra el Criminal God y el Woodsy Y el Criminal hizo una partidaza, güey Y nos chingaron Y fue bastante, bastante bien ¿Por qué tanta des, tío? Ahí me mato cayendo, güey Ande Bueno Perdón, perdón Es que estoy saliendo de la rodilla Como que La ranqueta y streamcillo, güey Cortame el botón Ahí me dispara por arriba de mí, güey ¡No! ¡Ah, fucking Bugs! Voy a ir al lado, güey Ya, ya estoy bien Ya se puedo ver ahí Ya me peleé Lo voy a ir por otro lado No, tío Puro pinche Dimo Nos tocó, güey Puro maldito demonio, güey Pero pues nos fue bastante bien, eh Tuvimos Tengo que tuve nomás Una serie mala Que fueron dos partiditas En el servidor de Brasil Que no sé, güey Nomás no me pude agarrar bien ahí Pero aparte de eso Creo que el desempeño Estuvo bastante chingón Primera vez Tengo otro acá arriba, güey En el techo Y el que tiraste, ¿también? Eh, sí, ya lo estoy viviendo ¡A la mierda, Teli! ¡No! Güey, traía el patín El patín en este güey también, cabrón Se echó un slide, güey Que me llegó hasta... Ah, no Fue la feria, güey No Nada, despega, despega ¡No! Mala mía Sí, no me fue muy bien Con la partida esa Del servidor de Brasil Bueno, tuvimos una mala suerte La primera La ganamos Y jugué bien Y la segunda Del servidor de Brasil, güey Yo hice un push, güey Maté un equipo Estaba matando un equipo Y llegó otro vato volando Me chingó, güey Y, güey Estaba jugando safe a mí Para poder, este... Para el res O sea, le dije Voy a pushar Y el mapa tenía el círculo Como que a la mitad del mapa, güey Y la pinche zona Corría más rápido que uno, güey Entonces Lo acabó alcanzando la zona Y valió cabezónico Pero En la Loser's Bracket Nos la jugamos bastante bien, güey Siento que es Siento que es mucho más importante Jugarla ahí, güey En la Loser's Bracket Es mucho más presión Pero salió, güey Se mamó la partida Del criminal, güey El criminal Se aventó, güey Llevábamos Yo creo que seguía yo En el avión, güey Cayó y tuvo un chingo de suerte Bueno, suerte No solamente toda suerte, güey No es por envidia ni nada Pero tuvo muy buena suerte, güey En las caídas y en sus rotaciones, güey Llevábamos Creo que llevaba seis yo Seis kills yo El Woodsy llevaba, creo que cuatro, cinco El Amir llevaba cuatro Creo que también Y ese vato ya llevaba veinticinco Valió cabezónico, güey No, hombre, Marcelo Es que los torneos son Tu vi, tu kill, rey Son este Son aleatorios, güey Son equipos aleatorios, muchachos Entonces no es que no quiera jugar con clan Ni nada Sino Solamente lo que pasa Es un switcharu Donde ponen aleatorio, güey Los equipos Y a veces te toca con clan O sea, a veces te puede tocar con A mí me tocó con Amir, por ejemplo O sea, no es que Amir y yo seamos duos Pero, pues, nos tocó en el torneo Y jugamos Y creo que Pues quedamos en cuarto, güey Sí, creo que fue cuarto al final del día O sea Me quedo contento con el desempeño de los dos ¿Y por qué hice trampa con el amigo en el clan? ¿Cómo trampa? ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo hice sus barbaridades, mi George? Sería incapaz, güey Incapaz Esa sería cualquier Una injusticia, cualquier cosilla, güey Claro que no piensa eso El buen clan Jamás pensaría eso Algunas mascotas de él piensan eso Pero nada que ver, güey Es normal No toda la gente es igual de inteligente A la gente dice ¡Eh, acá el contexto! La trampa y la chingada Prácticamente me dio debe error en una partida, güey Se reinició la partida Como es las reglas de los debe errores Este Y supuestamente tenía una buena rotación clan Donde pudo haber sacado más kills No sé, güey, una pendejada, sí Y ya Y pues arrancó la partida Porque me dio debe error, güey Punto, se acabó Y creo que la gente se enojó No sé qué pedo Digo, no hubiera cambiado Nos dieron tres kills de ventaja En vez de una kill de ventaja Que hubiéramos tenido O sea Ellos querían que tuviéramos una de ventaja En vez de tres de ventaja O sea, dos kills Y ganamos por muchas más Porque se murieron en la segunda partida O sea, no No fue No fue, digamos que game changer Tanderea no, güey, eh No hubo Sí, vamos desde arriba O sea, no La gente que sabe, güey ¿Por qué no te reviví, güey? ¿Me puedes decir? Eh, la tienda pues ya venía a la zonita, mi amor Por ego Por ego Acá me voy ¿De qué hay otro? Te quiero ver Mejor en la acá Para tener el contrato Y All the fucking shit, bro ¿Dónde? No me vas a dar, perrilla No me vas a dar Pum Headshot De verga Este güey me está soplando, eh Sí, mucho en el torneo, güey Me tocó a mí ser más soporte O sea, yo tenía que jugar un poquito más safe Un poquito más atrás, güey Cuando la milpush se iba a poner yo a protegerlo, güey, ¿verdad? Romperle a la gente Y darle por diferentes Por diferentes flancos Entonces ¿Se volaron? Sí, ya Se fue el gulag Es más, me la voy a Ve a esta pinche jugada, güey La vi en una película ¡Ah! Oh, fuck Oh, oh No, esta película no la vi ¡Oh! No voy a subir, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Lo logramos ¡Ah, mira, güey! Ese es el contrato Estreo esta madre ¡Chingatelo! ¡Fuego! Buenísima, buenísima ¡Aprende de mí! ¡Cover! ¡Cobertura! ¡Vamos con la tronada, cabrón! Ahí va el desmog, güey Vamos a poner la orilla de uña ¡Y! ¡Agarro el desmogado y agarro la torreta! ¡Aún no hay más! ¡Corre! ¡Avanchen! ¿De dónde, güey? ¿De dónde te dispararon, mentiroso? ¿Aquí no hay nadie? Te lo juro Tenemos para el... ¿Por atrás, no? Atrás yo veo que viene el clóset de atrás, güey No, pero vamos por un... Por nuestro... ¡Lowry, no! Aquí Aquí está la... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Jair! Gracias por la 105, papito Está muy de buenas mi rey ¡No, güey! Es que con el pinche... Agarro un curón con el buen... Con el buen este... El extra, güey Como los viejos tenemos, papito Gracias por la 105 Y es con el que vamos a compartir En la clasificatoria del mundial, güey Vamos a jugar el... El buen... Chiqui Baby Sí El buen... O sea, el clap, el extra y su rolleta, güey Va a estar chido el trío Güey, y no tiene ni idea el milagro que pasó ayer, güey O sea, ayer fue algo muy cabrón, güey El angelito estaba de nuestro lado La neta, nos fue muy, muy chido, güey El Jack TV llegó con el clutch, güey Esa partida, si te la platico, no me la crees Te da la mera tirolesa, güey La mera tirolesa Fuego, pero ¿por qué te bajas, güey? ¡Rájale! Ahí está No, fallé, fallé, güey, aquí Toma, güey No, pensé que tenía un Troy Knife, güey Me la quise aplicar de pinche Cúrate, cuérate si quieres, güey Te he salvado, te he salvado Sí, el torneo terminó, güey Se le iba a dar dos que diez, güey Jugaron dos tornos, el que llevo, chido Ayer fue su día, se aventó doble, güey Doble torneazo, güey Con, güey Trenle el pinche con el blague y todo lo que da Ando ahorita con el update de la raza aquí platicando, güey Pero ahorita arrancamos Como en los viejos tiempos, chiquitica Vamos a agarrar el camión, güey Está bueno ahí, pero Es sin miedo, papá Es sin miedo, mi traje Veníte con el Aquí me llegó uno ¿Dónde, dónde, dónde? ¿El otro? No sé Literal nada más llego volando Ahí viene, mira, un pagarito, güey Hijo de tu madre, hasta cargó la verga, güey Oh, fuck, no tengo, güey Espérame Ahí viene bajando Bienvenido Uno menos Bajan Bum Uy, leí una bimbia Cuatro balitas de la torreta Ahí, güey, mamó Es que es amargo, güey Sí, pega Y es porque le bajaron Por aquí cayó, ¿no? Por aquí, sí, sí, sí ¿Se habrá metido? No hay nada aquí, a ver Ok, vamos Uy, ¿dónde quedó este vato, eh? Voy a comprar lluvia Le salió lo brujo Dale, voy para allá contigo Ah, mamón Me disparó Mamoncita Ah, de mierda Nada más lo que me tope Lo que se viene uno a encontrar, ¿no? Uno está volando Excelente ¡Oh! ¿Quieres aguantarme? ¡No! Te voy a agarrar el servicio Oh Ya murió uno Fallé Pero hay huevos, hay huevos, hay huevos Sin placas se la pegamos Sin placas, güey ¡Ah! ¡No! Aquí está bajo de mí, güey Se revivió, güey ¡Correle, cabrón! ¡No! Ya te cargó, perro Se me selfieó, güey Hijo de su madre, güey ¿Me reviviste? Ah, está reviviendo su compa de este lado Oh, man, no Ese es otro equipo, güey, cuidado Y te están quedando Puedes agarrar el camión o cualquier cosa, acuérdate Le veo el push No te lo están pushando todavía Aquí está arriba marcado Le van a llegar por atrás, güey Se la están matando Hay dos de este lado Venganza, perro Venganza, perro Venganza Venganza El duplo Venganza Ahí voy, esperame ¡Doctor! Creo que se lo puedo matar ¡Ahí viene el helicóptero, doctor! ¡Ya valió verga, güey! ¡Ya nos tardamos! ¡Ah, hay huevos! Se fue, se fue Julio La hamburguesa sin miedo, papalos agarró la torreta, güey ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡No, me disparan, güey! Ok, de acá ¿De dónde? De aquí, de aquí, enfrente de mí, güey ¡Oh, fuck! ¡Daddy! ¡Solidme, daddy! ¡Ren! ¡Te lo marco! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Doctor! ¡Me desangro! ¡Gracias, bebé! Señores, toda la gente que viene llegando, papito ¡Ya gané una reaccita y se ha compartido! ¡Vengo, vengo! ¡Vamos para dos mil! ¡Vamos para dos mil reacciones! ¡Está de acuerdo con el like! ¡La mira de la caja! ¡La tengo una bien fea! ¡La trecha caca o qué? ¡El JackTV! ¡Naja! ¡Vamos a mi Jack! ¡La que se estaba antes en la kilos! ¿Sabes cuál? ¡Es de dos, güey! ¡Son de dos! ¡No! ¡Es de dos milas, güey! ¡No, es que no sé cómo! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ah! ¿La que usa el abargo o cuál? ¡La que se estaba en... ¡Ay! ¡Creo que el automaton! ¡Ya! ¡Ah! ¿Y qué tal? ¡Culerísima! ¡En la caja sí! ¡Voy, voy a! Mira, voy a aplicar una del Tik Tok, güey. ¡Panita, tú de lejitos! ¡Uy! ¿Sí pegó? ¿Macizo? Mira a este, güey. Lo va... Lo va a matar con mi... ¿Voy a morir en el intento, güey? ¿O lo voy a anipiar, güey? ¡No! ¡Scove, güey! Con madre, güey. Como en el Tik Tok. ¡La mierda, güey! ¡No! Ya me morí, güey. El otro equipo, güey. Protégueme, güey. Protégueme, güey. Protégueme aquí, güey. Dispara, güey. No, güey. Es que... Hijo de su mamá, güey. Hijo de su mamá, güey. Ahí está. ¡Auxilio! ¡Noooo! Me chingaron, güey. Me hicieron horchata, güey. Horchata, güey. Es que uno no puede... No puede agarrar el pedo, güey. No ma... Güey, güey, güey. Papito, papito. La suerte acompaña. ¡Uy! ¡Papito! ¡Fire Cell! Ahí ya no hay. ¿Se acabó? No, ya no. Se acabó. Se cancela. Esa es tuya, güey. Esa es tuya, güey. Me mató, güey. ¿Qué es eso, güey? Te digo, güey. Me equivoqué. Tra... Tragó balas el perrillo. ¿No tengo paques dos? No, papito. Creo que no. ¿Tú sí o qué? Total play ha estado fallando, me han dicho, eh. Total play ha estado fallando, güey. Güey, me agarraron horchata por todos lados, eh. Te amo, mi buen Josh. Te falta la bata del poder, güey. Güey. ¿Qué pasó? ¿Tú? Ven, señores. No se murió, güey. A la gente que decía que no era humilde. Que no era humilde. Y mi buen, este... Mi buen extra J, güey. Dejándose joven, güey. Matar extra J para subirlo al TikTok. ¿Ah? No se murió, hermano. Dale, güey. Déjame quitar esta canción de elevador, güey. Le va a poner... Mi favorita, güey. Se llama el reggaeton. Ya sé que siempre se lo digo, güey. Pero... Para la gente que no los conoce. ¡Bienvenido, mi Fernandito! Güey. Al Chile, eh. Buena primera partida. Pura pincha abdominal, güey. Andaba yo así. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba, güey. Pura horchata, güey. Pura horchata contra la bata. Digo, no te va a decir que no me gustó, güey. Pero te digo, me sentía la mía califa, güey. Rifles por todos lados. Por doquier me está mandando, güey. Por todos los malditos lados, güey. No, es que no puedo platicar con ustedes. Y quiero poder platicar con la racita. Güey, le estaba pegando duro al gang del stream, güey. Ayer, nueve horas. Antier, catorce horas. Hoy... Ay, no. Hoy bien se vienen unas tres horitas. Tres y media, más o menos. Adrián, para detrás. Para detrás. Para detrás. Quiero. Para detrás. ¿Qué día? ¿Qué se hace hoy, bataman? Julio, hoy se hacen unos dudos con el extra J, güey. Echar el cotorreo. Las risas. A lo mejor si alguien nos pone unos retos, también se hacen unos retos, güey. Venga, venga. ¿Qué es el copete de Elvis? ¿Cómo ves, papá? Es la moda, güey. Lo que hace hoy la juventud, los chavos rucos. No, son astros, mi Andrés. Son astros, papito. No ganan los comandos, Miguel. No sé qué le pasó, güey. Ayer me petatearon la madre esta, güey. Me petatearon al pinche... ¿Cómo se llama? El acoso, güey. ¡Bienvenidos, bienvenidos! El pinche bot, güey. Ni toquenme lo desactiven y me lo activen. ¿El extra tiene palos? Pues mira, si no tiene palos... Pues lo ponemos con el arma y yo con los palos. A lo mejor ahí tiene las espadas o alguna otra cosa y no tiene los palos. Te reto unos besos de compas. Uy, Esteve. Esteve, por favor. Y Amelia, nada para la estrella, chiquitín. ¿Te gusta el copete, papito, eh? ¿Te gusta? Good morning, mi Alex. Adrián Paredes con la 7.5. Yair con la 7.5, papito. A ver. Había hecho una escena y yo... De los subs. No, no funciona. Tengo que editar esta madre. A ver, señores. Alguien. Me quiere ayudar a... A ver, a probar esta madre, güey. Que le puse la cosa esta. Le quiero meter un sub count del día, güey. Tratar de llegar de que unos 20 subs diarios o algo así por el estilo. Este... Y quiero ver si jala esta cagada, güey. ¡No! Abril, Abril. Les tenemos... Oye, Abril está... Ahorita... Abril está en ritmo... De sacarle... A lo burgo. ¿Qué arma era esa? Abril está en ritmo... De sacarle su sticker. Alguien anda perdiendo lugar de sticker y andamos regalando el sticker porque la señora Abril está. Señorita, que señora ni que nada. ¡Cuatro mil estrellas en el maldito chat! Ayer... Lleva como 25 mil estrellas en dos días. ¡Veinticinco mil estrellas en dos días! Abril, estás... ¡No, no! ¡Demente, Abril! ¡Qué bueno que te fuiste ayer, Abril! ¡Qué bueno! Porque saqué lo mejor que tenía y luego te fuiste y perdimos. Es que tú eres nuestro amuleto. Eras nuestro poder. Lo que nos prend... Nos mantenía motivados, Abril. ¿Y valió cabeza? ¡Valió cabezónico! Te agradezco un chorro. ¡Un mundo! Debes... Debes aquí. Vamos a seguir en el hoyo. Donde tú quieras. Pon la marga. Voy en el hoyo para poder aquí. Estoy leyendo las alertas. Te agradezco demasiado. Te pasa... No sé, no sé qué se debe. No, valió verga. No. I'll be back. ¡Ah, es el T-Zone! Me hicieron... Me hicieron horchata, güey. I'll be back. Así se dice el Terminator, ¿no? El I'll be back. ¿De verga? Aquí leyendo... Te pasaste. Mira, te pasaste, eh. Mucho bla, bla, bla. Encuérdate. Besos para ti, Abril. Neta. Muchísimo abrazo por los 4.000. Lo que quieras. Lo que quieras te lo doy, Abril. Lo que quieras. Palin, gracias por la 75 antes de 75. Alfredo con la 75. Erick con la 75. Oscar con la 75. Y Anthony Montes con la 75. ¿De dónde eres, Abril? Platícanos de ti. O sea, estás loca. Estás loca. ¿Tienes gente arriba? Eh... ¿Qué te digo? Según yo, sí. Además que no se viste así, me bajé. No, voy a morir, güey. Esa pinche cosa dispara. Mañana, güey. Lo maté. Me viene cayendo, volando, güey. Me viene volando, me viene volando, me viene volando. ¡No! Aquí está el otro, güey. Mala suerte, güey. Güey, me agarro sin balas el Sebas, güey. Me va a mandar al TikTok. Me va a mandar al TikTok, güey. Ando desconcentrado, pero me vale madre, güey. Aquí ando agradeciendo. Primero lo que deja. De chapas, mijo. Pero ando en Florida. Oh, sorry. Oh, es que allá en los United States se gana. Es lo que he visto, oigan. Me ha impresionado. Me ha impresionado. ¿Vieron ese aimbot, güey? El vato le disparó a uno que estaba abajo, pero no lo detectó. La hamburguesa a cualquier. Ah, perro. Se la avienta, slide. Pum, pum, pum. Lo mareó. A la verga ese vato. Ve los videos del... Aquí, a ver. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De los tiktokers? ¡Ve tiktoks! ¡Ve los tiktoks! Ve los videos de Navi. ¡Epitera para las 50! ¡Te agradezco! Mucho, mucho lado, ahorita para las 50. No quiero decir ningún nombre porque dije... ¡No se me vayan a insultar! ¡Martina! Creo que tiene un abrazo. ¿De dónde tenemos raza, güey? Mira más para cuando re-keep. Eh, este me sale, güey. Este me sale. Dos semanitas, bro. Dos semanitas. No más. No más, mi Ricky. Ahí está. Venga, venga. Full concentración. Traigo el sniper, güey. Quiero traer unos pinches clips, güey. De esos mamalones. A ver. A ver. Va a dar otro chance el arma de guerra. La verdad es que ahorita sí me... ¿Te vendió? Me dejé. Me dejé, ¿no? Me dejé. No, ahí sí le fallaste, güey. Ahí no fue... No fue la arma de guerra. Pero por la humildad. Por la humildad. Es la primera partida. Hay que calentar, cabrón. Oh, fuck. A ver, señores. Necesito ver si hay gente que sea fuera de México, güey. ¿La racita pueden spamear sus banderas, güey? Quiero ver qué es lo que domina ahorita en la cancha. Según yo, obviamente, México, pero no sé cuál es el segundo país que más domine. Si Estados Unidos, Colombia, sé que también es muy fuerte. Argentina, también hay mucha raza de Argentina. Quiero... Es muy mal visto, güey. ¿Por qué? ¿Cómo me dices? ¿Por qué en armas privadas con subs? ¡No eres sub, Quiero! A aplicarla. Ah, pues para hacerme sub. No, hombre. Así que es chiste. Está guacho, está guacho. La cajita. Mira, papi, está la vi en TikTok, güey. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Sí. Y hay otro más... ¡No, güey! Ya volvió ahora. Pero... ¿No hay pedo, mi amor? ¡No! ¡Ay, este es para la casa, güey! Lo espanté yo, güey. Colombia, Puerto Rico. Tenemos varios de Chile, Puerto Rico. También Perú. Güey, hay mucha gente de Puerto Rico, ¿eh? He visto que hay mucho fandom. O sea, mucha raza, güey. Que le gusta ver los contenidos que son fuera de... Güey, no manches. O sea, ¿le están ganando a México? ¿No puede ser? ¿Es en serio, güey? Chile, Estados Unidos, güey. Uruguay, Perú, Argentina, Canadá. Colombia en la casa. ¡Uh, la la, güey! Está sabroso, güey. Está sabroso el combo. ¡Uy! Ok, ¿a dónde vamos? ¡Oh! ¡Estamos, tío! Tengo un bato aquí, viernes a mí, güey. ¡Ah! ¡El piloto está roto, güey! ¡Chíngale, güey! ¡Chíngale! ¡Dispárale! Buenísima... ¡Arriba, arriba! Tengo una bala, güey. Donde pongo el ojo, pongo la bala, mira. Tengo un sueño. Donde pongo el ojo... Tengo una bala y un sueño. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Mírame. Mírame en acción. ¡Oh, fuck! No lo veo, güey. Estaba arriba de Mufasa, güey. ¿No lo viste? ¿Qué? 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 No. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En el árbol. Ya se va a ir en el globo. ¿Se fueron los dos? ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Hijo de su madre, güey! Güey, ando pa'l perro con la snipa, eh. Es hora de guardar la desgraciada. Ando, ando, qué desear, güey. Con la escopetirri. ¿Ya cambiaste la mierda de tu arma? Ok, trae ya. Tengo varias recetas de micro también, papá. Venga, me gusta. ¡Oye, Raúl! ¡No! ¡Me disparan! De arriba, Epic. ¡Ah! Lo rompí uno de arriba. Hay uno en elicóptero. Trae copiloto, güey. ¡Ah! ¡Bájate! Vamos por los típicos, güey. ¿Qué van? Estaba arriba en la montaña del lado derecho. Ahora sí me va a poner modo sexo, güey. Agárrate, papá, agárrate. ¿Qué pedí? Le puedes mandar un beso acá bien tronado para la señorita Abril. Claro que sí, un besito para la señorita Abril. Olo. Hostia, güey. Ese feo me, 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 me. Te lo juro me entumí, güey. Me entumí. Me entumí. Me entumí. No. 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 De abajo me esta matando wey Creo que estoy safe Si, no te mueres wey Aqui, aqui estoy safe Acuérdate, acuérdate Volteate pa allá wey Me dispararon de abajo wey En el chile Todas las veces me ha matado con el Las tres lineas Se estampo wey Baje el del helicoptero y No, este pedo apunta Ha pasado mañana mamon A ver la velocidad de bala Estaban aqui abajito eh Voy volando wey A que si me llegue Hay uno abajo y uno arriba wey Hay uno volando wey, tu mata el otro Hay uno aqui abajo ya wey Miagda Guarda el de abajito wey Te digo, te digo, te voy a tener que guardar el sniper wey Que me esta fallando Onde me lo, donde me lo babi Ya lo vi No Wey Apenas me asome wey Que trae contra mi pinche montoneros Echame una plaquita no Ya lo vi Jajaja Que hay volo Por el wey, donde esta? Márcamelo, márcamelo En su marquita Dale, dale No De donde, de donde? Te le trae en la marquita wey En la marquita Ya me a mori Hijo de su Te vengare wey No puedo darle wey No puedo darle wey, soy una basura Hoy no es el dia del sniper Ah Ah Ya vi wey, ya vi wey Ah Oh No, hijo de su madre Confias wey? Si confio Yo no confio Confio en el proceso Ahi wey Jejeje Jejeje Oh oh Papito Este pego punta pasao mañana wey, esta espantosa wey Jajaja Muere Jose Jejeje A la muerte de la dinera iba a revivir a su compa wey Esta close wey o esta de arriba? Esta de arriba Esta por aqui Vengas a tu Ya basta Es hora de volar body Nooo 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 Uy wey Muchos necios wey Donde estan wey? Si wey Wey cada vez que me asomo no los veo wey Nooo Mierda Dile Muoo A Ah Ah Ve papi Esto es lo que aprende en la guerra wey Muрист Mira Muuuuuu Voy Vean que me iba a estampar Pero no wey Ch Espere Permere Dejan, no va ame che quello estos jets Donde sea les quiere el rey del cielo wey la pelicula wey la pelicula de Top Gun wey esto es, esto es, oh fuck mira esto, mira esto esto le llamo la, 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 la pum, la pirulilla viste esa vuelta? ohhhh ahi va, ohhhh pum, parame, parame parame, parame se me ha perdido, se me ha perdido señores tenemos un problema espérame, espérame se me quiere dar la vuelta el cree que puede conmigo pero no puede wey mira esto, pum, pirulilla inversa pa abajo pa abajo wey donde estoy mas listo wey wey no lo veo wey mayday, mayday, mayday 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 aye wey wey, lo tengo que dedicar wey el cree que me tiene pero no wey ahora ya para 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 ¡Tira! ¡Oh! ¡Ya llegó papá, perro! ¡El vagón! ¡Pinche culo! ¡Pinche culo! ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¡Ahí está, güey! Tengo que ver que se termino, güey ¡Hasta el suelo llevaremos la guerra! Se metió, se metió Mira esto, mira esto, papá ¡Adónde! 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 ¿Cómo ves, papá, eh? ¡Ese gallito qué pedo, güey! ¿Está creciendo el niño o qué? ¿Cómo viste, güey? En el to-con, papá Buen niño, eh, si me gustó No, estoy ahí, me falta práctica Antes era una macana, güey Mira, aquí no hay ¡Uy! Un trescientón, güey ¿Cuántos? ¡Trescientos! Mira, papá ¡Ten culeros arma! Vamos, ya no quiero esos maipas ¡Pum! Sacamos el billete Y aquí, chiquito, para que no digas que no te amo, güey ¿Quién haría esto por ti, güey? ¡Oh, gracias, chiquito! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Te doy premio, güey! ¡Uh! ¿Me toca sobre? ¡Jeje! A ver, voy a hacer la lupa de Factory, si quieres Aquí tengo un equipo, güey Lo voy a matar en tu nombre, güey Ok Lo voy a napear ¡Bien! No tengo nada, espérate ¡Oh! Ok Agarra ese lupito ¡Oh! ¡No! No No me digas eso Aquí hay un vato No me digas Aquí hay otro, güey Voy por él, güey En mi cabeza es lo bueno de esa jugada, güey Es loco en madre, güey No, güey No está pegando bien ¡No! ¿Cómo me apunta? ¡No! ¡No! ¡El tizón! Güey, cuando me apuntó pensé que estaba ahí el batillo Hijo de tu madre Güey, me traen de clientes esos güeyes No, te fallé, güey Te fallé, soldado Mayday, mayday A ver Este... ¿No entiendes, güey? Eh... Tienes la del globo Agarra el globo y te vas a dar otro globo ¡Ay, güey! Eh... No funcionó, güey, señores No funcionó, güey La estrategia... Está fallándonos Me mató veneno ¡Yahir, me mató veneno! Globito Cell revive Agarramos... Esta madre, güey ¡Pum! Me vuelvo a revivir porque me voy a morir cayendo Y luego... ¡Pum! Además, voy a agarrar ese pedo y te va a tocar la misma tienda, güey Y vamos a... ¿Dónde vas, cabrón? ¿A cuál era? Aquí, para que tengas el globo ¡Ah! No había visto Yo, las privadas con zoom no se arman, güey, porque es un problema Cuando... Cuando mejoran el tema de... Para poder buscar partidas o agotar partidas Definitivamente lo voy a hacer Porque luego son errores y pedos Es un problema Un canal grande no puede agotar partidas privadas Y que la gente se quede contenta Es muy difícil Lo he tratado Vaya que lo he tratado Jorge, no sé si se recuperó, eh ¿Supiste la babosada que hizo? Eh... Si supiste, eh Lo del... Lo del... Volcom ¿Qué? El baboso, güey Pasó una cuenta equivocada O sea, el baboso le pasó una cuenta O sea, de... De... Para pagar los respins, así A... A este... ¿Cómo se llama? A Disgrace Y directo pagó varios respins ahí, güey A la cuenta que le pasó a Volcom Y después, güey Yo... Pagué... Este... Yo pagué también... Yo le pedí la cuenta a... A... A Disgrace Y le pasó la cuenta Y también pagué una lana y unos respins Y resultó que la cuenta era de otro cabrón, güey ¿De quién era, güey? De un güey que se llama Azate Y ya se lo robó el dinero No sé No sé, pero como no gané me vale ver O sea, no sé qué sé No, pero no debería de Ese güey yo lo conozco porque una vez lo descalifique de un torneo Bueno, no, ganó el torneo, le pagaron y le hice que regresara el premio Porque su camarada era hacker O sea... No... Era un torneo mío, güey O sea, era... El ganador, güey Iba a tener la oportunidad De jugarnos un 2B2 A mí y al Panda Y les ganamos, güey Les ganamos la 2B2 Pero en la primera partida la ganamos por nada Y en la segunda partida cuando nos estaban hosteando De repente el vato no encontraba partida Y traía a Shadowban en una cuenta nueva este güey Nooo... Ah, ya me acordé Recuerdas de eso, ¿sabes? Sí, sí, sí Vamos con tu güey Te veo, te veo, te veo Ahí no te puedo ver, güey, tienes que cargarte a la derecha Abrele, güey Y los, 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 los pegué No lo veo No lo veo Estoy cargando, estoy cargando No abras, no abras No abras, joven No abras, espera Ahora sí Voy contigo, voy contigo ¿Listo? Aquí hay uno, güey Lo tiré, güey Estoy guanchado, güey Me tengo que hinchar para atrás Bueno No hay nada Hay otro güey arriba, güey No sé dónde chingados me disparó, güey Ten arriba, ten arriba Te voy a tirar por el hoyo, güey Ahí está frente a ti, güey Le he pegado a la antilla, güey Pinche wood family, güey Estamos contra Veneno, eh, güey Me mató ahorita Veneno dos veces Tres veces, güey Me agarraron de chamaco, güey Bueno Un lugar Florey, plaquitas y todo el peón No ese tengo que mover Ahí tengo dinero Si te falta algo Es el revive ¿No? Sí Vamos a sacar el rifle, güey Porque al chile... No pendejo No, es veneno, es veneno En precisión En poliski No, no es golear horrible, eh A la montaña, eh Lo dejé, one shot, wey, one shot, wey Hijo de su perra madre, wey Estás asomado, wey En mi lado me estás asomado Estás echado para atrás Bueno, no sé qué más, necesito que me quites al de la izquierda, estoy muerto, wey Que no tengo máscara, wey One shot ¿Te da una bala? ¿Qué? No Buena, 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 ya me salveo Tuvete, tuvete, tuvete Van a tener salve ellos también, eh, cuidado A lo mejor No Veneno nos mató Nooooo Nooooo Nos guardaron con la zona horrible, wey Veneno De compas, de compas, ya me andaba sacando el rifle en el chat, wey, como ven señores ¿Cuál será buena para duos, wey? Usar, no sé, siento que la caja de punta en tres días después, wey Eh, mi buen Eh, andue bien Alejo, como si está ahora fuera así, en quien era noche, mi rey, el que bien, mi marcos Está bueno La STG La STG apunta rápido, está chido, wey La STG, wey Cuadra el tres líneas, es que no lo tengo, no lo tengo, wey Será por las 50 estrellas ni 1000 car Mmmmm A la hora de que puedo sacar el HDR o algo así, wey La AMAX No, pero necesitamos, no, es que la AMAX no, no te da movilidad, necesitas una que sea una de Vanguard, a huevo A huevo cupo de una Vanguard, a huevísimo ¿Cuál me pondré, wey? Me pondré... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cuál me pondré, wey? Me pondré... La Cooper La Cooper ¿Cuál? La Estillo Cooper Sí, es que creo que va a ser Estillo Cooper Las opciones que tenemos Voy a meter la Estillí A ver Voy a probar la Estillí Creo que la Estillí puede ser una cosa viable Le tengo fe A ver que tal jala Se usa con MX Silencer ¿No? Ni me acuerdo ni como la utilizaba Estillí Le voy a poner por 3 por 6 De todos modos ¿Qué fue lo que le habían bajado? ¿Le habían bajado daño? ¿O qué le habían bajado, güey? A la Estilla Ni me acuerdo Era de 60 balas La que se usaba Estoy casi seguro Alargada Hatchet es la que ahorita Está pegando más Ahorita me está quedando mal, güey, eh No sé si le cambiaron algo ahorita, güey Porque me está quedando mal Ahorita me está quedando mal Ahorita me está quedando mal No, Fully logre No, no lo logré armar, güey Quiero, güey Es que este pedo cambia Usa la Bargo, güey La Bargo la usó Ahorita le agarré del suelo Y estaba pegando bien, eh La desgraciada, güey Estaba pegando Pegando bastante, bastante bien Ahí así llevó doble torneo El pinche que dije, güey Se pasó adelante Se ganó como 50 mil varos Qué rico, güey Aquí no le caerán mal Unos bien, unos 50 mil varitas, güey Ahí de compas No mames, güey Qué envidia de la buena Focus, Flinch Resistance ¿Qué balas utilizaban en la pinche En la Stiggy, no te acuerdas? 50 rápidas ¿Seguro? Sí, sí, sí O sea, había uno que otro Que usaba la lenta La que da más daño Pero Dependiendo de todo el estilo de juego O sea, las 50 balas Gorenko 7-9-82 ¿Mande? No puedo decir eso, mi Raúl No puedo decir eso, güey Porque aquí en México Significa otra cosa, mi Raúl Se apunta mucho Se apunta 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 rápido, eh Apunta rápido Me está gustando, eh Vamos a ver qué tal jala, güey Qué pedo Aquí no perdí nada, mi arro Venimos llegando, mafi Estamos apenas agarrando ritmo No, hombre Qué cola Güell, güey Ya pasó de moda, bro Puñeta, Raúl En México Se llama Se identifica esto Ponte Cuando te jales el pescuezo Ya lo dije Chingada madre, Raúl Ya lo dije, güey Vamos a ir, fío ¿O qué? Jalo, jalo, jalo Adiós 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 Venga, venga, venga Vamos juntos Va, vamos a ir juntos Voy a ver si sigue Enfocarme en el contra Dale, dale, dale No, hay que ir a la de esto Y si me mataron, güey Porque la KG, no sé No la entiendo No sé si a ti te pase La KG De repente es para besos, güey Te queda debiendo De la vez, no ve nada de este lado Podemos cruzarnos A la Sánchez, como ves Dale Vamos a sacar puras wins Puras wins No sé si me hubiera escuchado algo Vamos, vamos Según yo sé que le veo que hay Varia gente, pero no lo vi Va, mira, arriba de Aches Mira, ahí En la marca amarilla Se bajó Mira, aquí enfrente, güey Vamos a escuchar Oye, estoy teniendo para que los, güey Espérame Espérame, mamá Nooo Protección No digas eso Me está escuchando Oh, sí, estoy laia ahí ¿Dónde fue? Sí, creo que en la casita Segunda A la segunda Sí O Si no está por afuera Ahí conmigo Perdón Oh, 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 oh Ahí está el odio, güey Meteo en otro lado Yo me pude agarrar de una Pero es rápido, rápido, rápido ¿Tienes placa? Mira, me lo mato, güey Tienes plaquitas Ahí uno, ahí Casi roto, casi roto Tirado Ahí uno arriba nuestro, güey Cuidado Me estoy curando ¿Dónde mero? ¿Dónde mero? Creo que he hecho uno arriba Y nosotros, güey Siento que de repente Me spike Me spikeé a esta madre, güey Como que se traban mis frames No sé qué pasa Ah, no escucho a la extra, güey La debo sacar del odio Ah, al final lo acabé diciendo, güey Chingado, güey La cabeza, güey ¿Estás muteado? Hay uno arriba Hola Ya, güey Me estoy lejando feo, güey No, qué Güey, qué fue esa jalada ¿Cómo estás mamá en ese, güey? Alejandro Grafa las doscientas chiquitín Que satanás Le mandan saludos Ah, güey Alejandro Que mucho gusto Te grafa las doscientas Que mandan saludos satanás Tú, mi güey extra Hola Mi amor El güey El buen satanás ¿Lo puedes agarrar? ¿No lo pudiste así? Sí, sí, sí ¿A poco? Al barandal Sí ¿Tres plaquillas o en él? Sí, sí, sí ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, te escucho bien ¿Tú me escuchas bien? No Sí, sí, sí Pero creo que es el server Sí, como que de repente Se me está trabando, güey De repente está trabándose O tengo pepeos con mis gps La mierda, güey Sí, pegó, güey No Güey, chicos, digo No tenía placa de ese vato Pero lo que me río es que apunta Hecho verga O sea, voy a agarrar Voy a agarrar el contrato, güey Para que tengamos dinerito Y UAVs y la chica Vamos ¡Al ataque, extraye! Se me gustó porque punta rápido, güey Mira, 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 hay dos Dos pagaron algones Va, que no pagaron algones ahí Así que pasa Bueno, no, no, no Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Van hacia el búnker, güey Van hacia el búnker Ya les vi las intenciones Ahí hay uno a la izquierda Y otro aquí enfrente Que si le falta un poquito A una distancia larga Si le falta Te está pichando uno Casi roto, güey Casi roto Roto ¿Dónde está el otro? Está ahí enfrente, literal ¿Qué parte? ¿Derecha o esquiva? Como derecha Derecha, lo escuché Están en el búnker, güey No sé ¿Dónde está? En la roquita En la roca, bueno En la roca grande Ya lo vi, ya lo vi Aquí Matalo Pansón Viene el panzón Vente para que le sacamos Un super place O que estén abajo O que no estén, güey ¿Cuál es la tienda, güey? Que estaba ¿Listo? Una, dos, tres Lo rompí, güey Más o menos Ande ¿No traen llave? No, no vi Le tiró ¿Esa vatón no tiene llave de búnker? No F*** Vale, a ver Mira, podemos retar en la cosa esta En el tunelcito Para tomar más rápido ¿Vamos? Vente, vente Te pasaste de lanza, Edgar A ver Está muy complicado Los lobis no son tan sencillos, güey Güey Creo que el récord mundial Es como 65, güey El récord mexicano Es como 63 kills En dúos Oye, ¿cómo ves, güey? Si es que me llegaron 60 kills, güey 10.000 estrellas Pero pues está mal cabrón, güey Se podrían hacer O sea 40 Sí, 40, güey 65 Ah, 40 Anda, exacto, güey Un récord de un 45 60 Se puede hacer en unos squats normales Pero sencillita Pero en dúos Los lobis se limpian muy rápido Te la puedo intentar, Edgar Pero no lo vamos a lograr, güey Antes me había puesto el reto de 40 kills, güey Ahora me la cambió 60, güey Y más que nada porque no hay tantos jugadores Vamos, chas, güey Tengo uno aquí a mi izquierda, güey No lo veo All over Qué bien, mía Aquí a la izquierda tenemos dos Sí, es un chorro Mira, Melio Por aquí estaban ¿Dónde quedó? Creo que han naipiaron a uno, eh Creo que han naipiado Y eran dos ¿Dónde quedó? ¿Aquí arribita o hasta mera arriba? De dónde No, aquí literal Si no, se bajaron otra vez Ya la vi, ya la vi Derecha Bueno, me han robado No sé cómo me estoy matando, güey Aquí yo no sabía que estaba por aquí, güey No se creemos No se creemos ¿Qué estás trabando, gente? ¿Cuál es que estás trabando? 20 packs de los Dice que era, güey 50 kills Por 30,000 estrellas Está muy cabrón Pero se puede, güey Muy, muy cabrón, güey 25, 25 Pero que era no es Nicolá, güey ¿Qué crees? Se la compras Y no puso los estrellos Nomás los escribió en el chat No más No más Dejé de ir a un buen Juevisito porque ya ando bien Está bailando uno, creo, güey Absoluto, eres un robatero, güey Ahí está el otro, güey no se como esta roto? una maleta literal, una maleta wey ve esto wey, nooo tenia fe wey tenia fe en mi cuchillo por la oro hola vega vamos vamos no Melio esta imposible yo no tengo lo de pierna no se donde, es de ahi mismo pero si me puedes curar nada mas me meto me meto y busco una ventana busco una ventana te vas saludando a mi compadre o que? esta es la ventanita me esta dando un saludo un paparazzi bro, un fan podemos entrar en la proxima tu mi buen mi buen edgar esta esta un poquito mas avanzando esta complicada pero pero va, vamos a jugar la full rush esta roto wey acaban de quedar los que matamos wey te acuerdas los primeros que matamos aqui arriba en la monta aqui uno roto wey ese va a tratar a saludos que mal que no hay queingo te acuerdas lo que es de un enemigo no hay que aqui uzman estos enemigo está desmodo es de un enemigo hierro este enemigo este enemigo No faltó, no faltó, no faltó Se murió o que? Se murió por la zona wey Si no? A la izquierda wey como que no? Está roto wey Ahí arriba en la montaña otro wey Vamos de arriba ahí está la montaña Se echó para atrás wey Me gusta que tiene mucha versatilidad Y mediano alcance siento que está muy buena La de este yi Pero de lejos si está más cabrona Al fondo a la derecha por la piedra por la piedra Hay uno ahí en esa peda amarilla va 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 A mi izquierda Roto wey El de la derecha está tirado Ok Hay que disparaste roto Oh está bien rica la STG wey Está rica ah Está como que divertida de usar Está dinámica Edgar Vendida wey Vendido Tenemos un reto wey 30 kills 1500 cada uno Ah pues ya no Te vamos a dar 40 wey Nada más porque Te queremos wey Si en total Usar 1500 a cada quien Con todo hay packet load Con todo hay handicap Aquí se arma aquí se arma Bots le pueden decir a alguien de los De los que tienen acceso a que puedan Desactivar y activar el bot Que te ha muerto wey Vamos a comprar aquí unos joebies A la verga No 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 Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido En las carpas de la derecha hay unos Cuidado Yo me preocupo con los de las carpas Tienes uno roto ahí wey Ahí tienes otro wey One shot wey Termino el mío wey En la camioneta wey En la camioneta wey Por aquí me ha disparado uno Oh fuck Oh fuck ¿Por qué vino? Va Déjame el dinerio ahí Bueno, te voy a hablar Vamos a sacar las plaquetas Los dulces Vamos Stop Te voy a hacer el otro Ah, si Ah No te ayudas 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 Si ¿Por qué está el planeta? Dale, ahí está en el lado, en el lateral wey, en el segundo pisito, por afuera Absoluto guay, guay, está guay, no mames ese cabrón me trago Uy, casi me chinga wey A ver, pusiando wey de aquí enfrente Buenísima ¿Qué son estos perros? Puedo agarrar el avioncito para marcártelos ¿Tienes un ratón? ¿Un ratoncito que acompare? Literal Ahí está Voy a comprar un JV aquí a la izquierda No sé qué son dos Tengo el JV, voy a tirar yo Ay, un babo, es que larga wey No pasa nada Ahí está Ahí hay uno tres de mí Várquelo Ella no te ama wey No, brother Me he recordado Va que la anda matando wey Te veo ahí en el hangar, jugamos juntos Ahí te lo marco, mira El Taki-taki Si me se ha visto algo aquí Nos venimos por las obras o qué Falta uno, falta uno Sí, sí, está enfrente No más que uno luego Literal wey, las obras sin placas wey Nadie trae placas a sus weys Comparte a un JV, ¿no? No, no, no ¡Vale! 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 Raúl, wey El mensaje que te puedo dar, compadre, es Nooo Mensaje de qué tipo, chiquitín No se me ocurrió nada, wey Traeba para las 100 ¡Eh! ¡Nos estás cachondo, Ángel! ¡Nos estás cachondo! Checate de este lado, acuérdate que faltan los dos que estaban rotando acá Puede que falta uno Sí, sí, falta uno, yo maté uno Exacto No sé que perdimos un chorro de tiempo al inicio, creo que sí podíamos haber matado en esta partida hasta 50, wey Al chile, sí Al chile No había tanto Virginator Alejandro, quedamos en tercer lugar, nos fue bastante bien, wey Pero no logramos sacar la victoria Jugamos muy bien, la neta, jugamos muy, muy bien Le ganamos a varios equipazos, wey Varios Venga, venga, venga Venga, venga ¡Sí, sale, baby, ring! ¡Sí, sale! Venga, venga, venga Que no! Esquierra, izquierda, izquierda Segundo piso, nueva Ahí me heá, otro piso Sí, 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 segundo ¿Bueno? ¿Se va a decir que me da tan, Deni? Pues no sé, cada quien Hay muchos, hay muchos, todos por igual No, no, no me meto en rankings Ya me gusta meterme en rankings ¿No ves pura toxicidad? ¡Pura toxicidad! Venga, venga Está en la ventana güey, está en la ventana en el pato güey Roto, roto, roto La especie no se podía curar güey, está para atrás Desde el fondo No lo veo güey Literal, porque no me lo has marcado fea Hijo de tu madre, ya te iba a robar al don Armando güey Venga, venga, venga Falta nadita, falta nadita Creo que está acá en la tienda Aquí va a servir uno Voy a disparar el del carro güey Ya se toro, se toro ¡No! Se pelo Ahí va caer en tu camarada güey volando Tiene que ser destruido Sí, mira Marcaíto Oh my god Está one shot Es lo que tengo hoy más con el SD ¿Sí? Sí ¿Tres hacks? La net es que sigue ¿Cuánta el perrillo? ¿Dónde te compraste? Un munición busca Unas cocas A ver, échame, 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 échame balas Eso sí va, gastamos un chingo de balas con esta madre Que también tiene un cartecho ¿Y los balas? Estoy soltando, no me deja ¿Saca la munición? Creo que se me huyo Tíralo Acá está la munición, ahí está ¿Tú me voy a ir? ¿Ya vieron eh güey? El extra no es humilde güey No nos comparte balas Se me huyo ¡Zoom! ¡Derecha, derecha, derecha! ¿Dónde fue? Derecha, por ahí, no puedo apuntarlo Ahí, mira Oh, no sale en el radar ¡Fuck! ¡La mierda tiene! ¡Oh, fuck! Vamos a tirar a la derecha No tengo uno aquí enfrente No, los dos, dos, de hecho, los dos Voy a one shot, enfrente de mí, literal, enfrente de mí ¿Qué hizo güey? Allá donde terminaron las No maté güey Déjalo vivir, déjalo vivir, déjalo vivir Ok No lo terminas Suéltale el arma enfrente a ver si se suelta el tiro No me deja tirar el arma güey No me deja tirar el arma Suelta el arma, perro Déjate el tiro tú con él porque no me deja tirar Suelta el arma, perro Aguas, que no confíes en ellos güey ¡Contact! Era mi kill ¡Vente, perro! ¡Me dispara güey! ¡Licho perro güey! ¡Le dio frío! ¡Lego! ¡Giro en el chat! ¡Estamos llegando a la reacción! ¡Venga, venga, venga, vengo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Guaja! ¡Bienvenido! ¡Bienvenide! ¡Gigi en el chat, señores! ¡Gigi, Gigi, Gigi! ¡Salió! ¡Le dio culito güey! ¡No se quiso dar el topón! ¡Le dio frío para echarse la golpeadinha! ¡Venga, venga, venga! ¿Para qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás haciendo el Gucci? ¡El Gucci? Si Fuck you Si nene Estoy confundida A ver mi amor Vengo a tu rutina 1100 litros con tapa con tapa con los componentitos 3400 Ok Ya lo voy a comprar En línea envío gratis y te lo traigan aquí Ok Ahora mi segunda duda es Que huele, huele rico Comida Mi segunda duda es Mi tarjeta de crédito no tiene números y cuando quiero pagar con la verde ¿Cómo lo voy a hacer para pagar? ¿Le haces clic? ¿A la computadora o qué? ¿Ahora es publicación? Si, aquí está ¿Dónde está la tarjeta de crédito? ¿Cómo pago? Está esa ¿Cuál clic? ¿Cuál clic? Tengo que picar ver tarjeta Y le pones ¿Le haces clic? Le piqué Y he visto la tarjeta No tuve que decir nada, huey Paciencia Paciencia Mucha paciencia Todos millennials, huey Es que acabo Acabo de sacarles la primera tarjeta de crédito a la señorita de su cuenta para que deje de usar la mía Y la señorita le llega la tarjeta de crédito y dice ¿Qué es esto? Una tarjeta de crédito sin números Y luego No Para ella fue tipo un No Te lo juro Me iba a aplicar la de Me la dieron descompuesta Viene sin números, huey No jala Marco se mamó Pero le pones cuarenta y cinco Ay, Dios mío Tenemos unas mascotas que nos están quedando ya dos partidos Epa Hey ¿El código de seguridad? No está, ves ¿Cuál es tu código de seguridad? Pues no me lo sé Pues lo sacaste en el banco No, el CVB son los tres dígitos de la tarjeta de crédito No es el NIP Es lo mismo No es cierto Tu NIP es lo que usas cuando vas a pagar algo físicamente Ajá En los tres dígitos atrás de tu número de tarjeta de crédito no están No están A ver, si muy listo Pues usas en los... ¿Ya probaste los que pusiste tú en el banco? No voy a poner mi NIP Incluso... Mira, nena, mira, mira Cuando hagas una compra Hermosísima, preciosa bebé Cuando hagas una compra Aquí está tu cuenta Selecciona donde dice Comprar Con tarjeta digital Pícale A ver qué pasa No me hables como si estuviera idiota ¡Pum! Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Fui yo, yo le piqué Oí, yo le piqué Diosito, dame paciencia No me hables No me hables como si te hubiera ofendido Mija Mija, pues es que Ya, mejor no digo nada, güey Luego me toco otra vez en el sillón Güey, al chile, güey, solo más porque soy un genio Pero es que si quiero comprar en línea, ¿cómo le hago? Y en la pantallota, comprar con tarjeta digital No, chas, mamón, güey ¡Dolai! Pues nada, para las 30, beso, Marc Pues nada, para las 45, güey Ya no dije nada Con 80, ya sé que creo que estoy muy joven Pero no, tengo 27 Tengo solamente 22 de año Imagínate, soy un polguelo ¡Señores! Vamos a buscarle Ah, uy, si cumplimos el reto, güey ¿Cuántos hicimos? Hicimos 45 Ah, bueno, ¿qué onda, papi? ¿Cómo anda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Beyoncé? Arriba, tienes un maravillante Un maravillante Tengo uno dentro de mí, güey Sácamelo ¡Pero qué ha pasado! Se va a entrar una bomba, güey, literal, güey Una pinche bomba, güey No es cierto No Mira, otro equipo, güey, no sé dónde ¡Qué hueso! ¡Qué hueso! Última Sí, sí, es más que suficiente Sí 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 Mierda Ya me chingó, güey ¡Oh! La bestia, güey Están jugando con un vergen... ¿El Clamp? Lo que me dijiste, güey, a la izquierda, güey El bateo me ha salido por la derecha Sí, sí, se movió rápido La verdad ¿Qué pasa? ¿Con 1.100 litros? ¡Jala, no, señores! En vez de 1.500 La verdad no sé ¿O 2.500 contigo? Sí, estoy comprando el tinaco ¡Ay, sí, Edgar! ¡Venga, qué conveniente! ¡Perrillo! ¡Perrillo! Desde chiquillo, Edgar Perrillo desde chiquillo ¿Qué dijo? Me pone, me pone ¿Qué onda? Ahora sí va el reto Me salí por el jale ¡Ay, sí! ¡Perrillo desde chiquillo! Bunker, bunker, bunker ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Te vas a suicidar, güey? ¿Del coraje te vas a suicidar? Tranquila, tampoco ¡Oh! ¡Mamán fibios! A ver, señores ¿Qué dicen las redes en el chat, güey? ¿4, 200 o 3.500? ¡1.100 litros! ¡La jefa! Ustedes sí son conocedores Acabo de cumplírtelo, Edgar Y aparte te puse 45 kilos Y te puse el El boom, güey El bono, güey Está bien Si quieres te perdono las 1.500 Y te armas un desafío más cabrón Con mayor premio ¿Cómo ves, Edgar? O como tú prefieras Tú, mano Esto siempre le pone reto Entonces te voy a perdonar esta, güey Eso te la perdono La canción que me gusta de Bad Bunny, güey ¿Y quién es mejor que sobre? Pues suéltenle, culebros Todos los que dicen 1.500 Güey, 1.100 Están diciendo todos los colaboradores, güey Y los que no son colaboradores 1.500 Saquen las subs No sean cacahuates Pa' que la mi reina Tenga su tinaco mamalón Rotoplaz De alto pedorraje, perrillos Hombre, güey Se ve que los colados Sí saben Los demás nada Hombre Suelta el billete, culo Espérate, güey No, que pendejo, güey Oh, fuck Es uno al lado de mí, güey Me equivoqué de clase Auxilio No, no es el del carro Es otro, güey Es el que va a morir Atropellado Me llegó un ¡Camboy, güey! Me llegó un reten, güey Auxilio, güey Lo maté Son dos, son dos Están ahí agarrados de la mano ¡Muere, perro! ¿Qué, qué, el otro? Bueno Uy, este güey Trae mi STG, güey No, ¿qué es esto? Mieron un video del Soki No sé qué arma No sé qué arma Es esa, güey 10.000 estrellas por win Nomás usando avión, güey ¿Y qué pasa si me chingan en el avión? Mi Carlos ¿Qué pasa si me chingan en el avión, güey? No, güey No, güey No ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí enfrente de atrás de mí ¿Están lejos? ¿Te van a matar o no? Adiós, perro Van a empujar por la gas, eh Nos está dando la gas ¿Qué pasa si me chingan en el avión? No, quería ver si me iba al bunker Pero no, no iba a llegar Pues es que no es que no pueda hacer el gasto Digo, es que no quiera, güey Tan caro las cosas La vida de cazado Es pesada Dinero, bro El dinero es dinero Aprende algo, dinero Para revivir, eh No Seguro, te quedaré mi vida por ti, güey Por ti Deje de hacerle gestos al tequila Oh, fuck Tengo uno dentro de mí Ay Mierda Güey, le doy una bimida a este perro, güey No se nos queda una risa Que cuando dices eso Me recuerda a los lejos Cuando dices Mierda Ahí vengo A ver, sube tú primero Sí, man Yo me arriesgo Vamos, los dos, güey Oh, no hay huevos No hay huevos Ah, aprieta Logramos Aquí, enfrente mí Enfrente, aquí Dale, güey Dale, güey Dale, güey Rájale Arriba de la montaña, güey No, le di bien rico, güey No, es que Pitch Sniper Es una caca Está mal calibrada Ya no, ya no sirve Eso es que le metieron poder, güey Sí, pero no se murieron, güey Es para tu alberca, güey No seas mamón, güey Es para bajarle la caca, güey ¿Cuál es la alberca? ¿Qué? ¿Para qué está el tinaco? Pues para nada Me dices, pedo Tengo un trusquillo ahí guardado desde ayer En el bañito Hoy no me bañé, güey Hoy abrí la neta ¿Tú tuviste agua hoy? ¿Tienes tinaco? Eh, hoy sí hubo agua O sea, sí había en mi casa, pues Y pero también se te corta Sí, sí, sí Hubo como unas dos semanas completas Nada ¿Cero? Es pues, sí ¿Y qué? ¿Pues ni pedos? ¿Sin bañarse? No, pues, no sé Mi tío junto a agua de no sé dónde Nos vayamos juntos Ya está roto, ya está roto Y te bañaste con tu tío, güey Qué envidia No, pero... Contamos ya emotes y ahí Vámonos Vámonos Como antes CPI, güey La cubetita Como antes, cuando era chiquita Es que a la carpa, a la carpa Aquí se te metió ahí, güey No, no, güey Son dos Güey, de este... Ahorita te doy mi rifle, güey Para que lo pruebes No, eres un ratero, güey No seas... No, hijo de tu madre, güey No hay dignidad, no hay respeto, güey Qué envidia dañarse con su tío Y desde chiquito, güey Te rías de morrillo, güey Igual que el Edgar, güey Con el reto de estrellas Ya está lo que está difícil, güey Ya está buen ardo, güey He pusido en un globo, güey Hijo de su madre, güey ¿A dónde vas, perro? Aquí lo tengo Esto para la mimiada, güey Lo mimiamos juntos Yo tengo a R Pero me la rifo con la... Ahí uno arriba, ahí uno arriba, ahí, mira ¡Mierda! ¡Me respiaron! ¡Me respiaron! ¡Oh, sí! Ah... Subo, que subo Me respiaron, mira Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Olé! No quiero proteger ¡One shot! Yo no lo activo ¡Logos! ¡Séleme, güey! De donde, arriba o abajo, arriba o abajo Arriba... ¿Cómo, tío? Ven, ahí está madre Ahí Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo ¡Zúmbale, zúmbale! Ahí está al lado derecho, güey No pega mal esta, eh O sea, una buena distancia Se trata de apuntar la desgraciada, güey Pero... Pero pega rico Vamos a hacer este puerco, güey Y luego... Contraremos un lori Mierda, güey De lado derecho abajo, güey ¡No! 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 ¿Y el otro? No sé Ese no era, güey ¡Oh, oh! ¿Qué querés hacer, güey? ¡La pirulía! Vente, vente, vente Vamos, vamos en el bunker Es que ya me robaste mucha, güey Déjame algo Vente, vente, vente Este resort creo que tiene bunker, eh Vente, vente, vente Hora, no, no, no Vente, vente, vente Tengo, vente, vente Ah, allá Si En el hut ¡Lan Alájate de mi cofre, perro Es mío, es mío, es mío Uy, tempero, papito Véngase, a ver, a ver Uy, quick fix No me gana, no me gana Ah, ingenio, yo lo tengo repetido Uh, la, la Lowry, lowry, baby Para los dos Yo picho Tengo high alert, ufa Sí, ahí sí, mentiroso No, no tienes, mentiroso Ah, me están apuntando Aquí están en frente de mí, me están apuntando Yo tengo high alert Aquí, anda el helicóptero Tenemos una de arriba de mí, paradito Lo tengo parado arriba Ahí está, a una bala Literal, ve este pinche cuchillo No me digas que me lo robaste No, no, no Robatero, güey Te lo quitaron, güey En la casa va, día Segundo piso, güey, pido Vente, ve, ve Vente, vente, vente Nos faltan 11, güey Correle, correle Está en la torre, güey Misiles Tírale con la Le voy a inventar una hamburguesa, güey Ataca, hamburguesa Llegó un bato con un filero, güey Bueno Estoy en la meta, güey Estoy en dinámica, güey Para sacar kills y rotar rápido Aquí está extra, güey Mátenlo, me estoy robando los kills No sé por qué Pensé que estaba tirando en el de arriba, güey Casi me chinga No mientas No mientas Entramos por la ventana, güey No estoy leyendo Mira, me van a sacar, güey Te lo juro Estoy en tu estado leyendo, ¿verdad? Sí 5, 22 Nos faltan 8, güey Correle Está bailando el vato, güey Está bailando el pincho El vato El vato ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el mi rey? ¿Dónde quedó el mi rey? ¿Dónde quedó el mi rey? Por ti Ahí va un UAB para ti, güey Otro Otro Se me llena tantito este güey Se me llena tantito este güey Se me llena tantito este güey No se me llena tantito este güey El vato Sorpresa revi Ya te lo pelaste Vamos a matar UAB está fuera de combustible. UAB está fuera de combustible. Este güey está más muerto que Martin. Hasta lo voy a matar con un cuchillo güey. Muy lento. Buena. Este buen UAB. Tengo un sonido rotando. ¡Están volando! Mira esto papito. En tu nombre. One shot. Te cae encima un vato. Cuidado. Vamos, güey. Me está volteando a ver este palco güey. No. 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 ¿No esta uno conmigo cabrón? No tenemos las kills, para el Shedgar nos la vuelve a aplicar No falta uno de los chocos Vamos, vamos, vamos No, no, vale la verga No, como, no es el vato mas suertudo del mundo No, no, no quiero ver eso No es el vato mas suertudo del mundo Cualquier lugar donde no estuviera El vato me estaba de cadera Hijo de su perra madre 34 ahí, papá Edgar, que once con Beyoncé, bro Yo también morí así Que once con Beyoncé, papá Dobletón Que robo esa, que robo Ahí le va comiendo la alma guerra, chiquitinos No puedo creer que no se murió Me mató él también con la alma guerra Imagínense ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? De cadera y todo Fue puro pedo, güey La kill de su vida, güey Valió cabeza, señores Nos pebenaron, güey Oh, no sé cómo se solucionaron a Ali Ali, ¿cómo se soluciona? ¡Aníbal! ¡Cada para 200! ¿Qué hubo, Edgar? ¿También se fue a comer? ¡Perro! Bueno, el torneo viernes No, 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 bro Güey Me robó ese vato, güey ¿Viste cómo me mató? Me metió en un segundo Me metió Oh Está buena para mediana distancia Le podrías cambiar este pedo Para que ponte más rápido Y tenga mejor retroceso Digo, menos rápido ¿No? Y menor de torcero Y... Mmm... ¿Carlos? Salito para el Carlitos Diven Carlos Magaña ¡Un abrazo! Besito especial Perdón, papito ¿Qué traigo, güey? Unas subitas, bro Unas subitas, mira Buenísimas Me dan energía para jugar Me quiero poner a dieta ya, güey Me siento que estoy bien marrano Bien marrano ahorita ¡Voyoy! Ya falta poquito para que los de guardias de tu guardia se usó por ahí esto, güey Estoy emocionado Se viene, se viene, bebe Quiero ver como voy a hacer el formato, güey Le tengo fe ¡Noooo! Vale Valga Vale Valga Noooo Vale Valga Nooooo Nooooo Nooo ¡La venta! Nooo 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 Anda fallando mi Edgar Por Pueden ser subs A ver si logramos La meta de subs Es que tengo que ponerla ahí Tengo que armarla también S1 de 25 Son los subs de hoy Y queremos tratar De llegar a 25 diarios No, 25 no se me hace mucho A lo mejor 15 Server disconected Igual, que raro Emanuel Benito Graba para el 25 Papito hermoso Hay torrito George Hoy no wey Pero mañana O sea Tenemos torneo Mañana Mañana tenemos Creo que dos Inclusive A ver Aca me pregunto Oye Mañana hay torneo no? Hay un torneo mañana? Si Cual Cual fue el que te dije Que era mañana? Dejate Rápido Es el Es el de Colatera ¿Cuál es wey? Es uno Caldera Customs Creo que es Space Si es Spacebound A las 8 Spacebound? Si De la noche Y el de Winterbill ¿Cuándo te lo puse? El 6 6 de Agosto 6 de Agosto a las 3 5.000 estrellas 40 kills Alejandro y San Retazo 10 subs 6.000 estrellas 40 kills En el Prilobin No hombre Mi Diego Alejandro y San Me gusta este reto 5.000 estrellas 40 kills Cabrón Venga Si lo hacemos Si lo hacemos Tenemos reto Tenemos reto Papi Vamos a sacar 40 kills A ver 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 Me requito el torneo Porque no se me vaya a quitar Los spots Que ayer Anda ¿Cuánto es el de Spacebound? 75 ¿Cuánto es? ¿Sale ahí en la foto? Es que no lo vi Ando pagándolo ahorita ¿Cuánto es de Spacebound? ¿Cuánto dinero es? No, o sea El de entrada Déjame ver No dice No, no dice Ah, 25 25 por cada quien Sí, man ¿Por qué será? Qué raro, güey Qué raro eso Digo Si no, Edgar Me las dos después No pasa nada No hay prisa Yo sé que Yo sé que tú eres de confianza Emanuel Benítez La pala ¿Qué estás bien, mamito? Done Done ¿Cómo quedaron ayer, güey? ¿Cuartos o terceros? Mi Cristiano Fue bastante bien, güey Bastante, bastante bien Pero luego la luz Estuvimos una mala suerte O no, mala suerte Así que jugó muy mal Otro vez Jugó muy bien El buen Edgar Papito Edgar Pico yo Pico yo Muchísima, muchísimo Chivarán Por las 3 de la estrella Jotan Edgar Crack de cracks Jefe de jefes Papacito, papacito Gracias, Dompito Güey, pues le tengo que dar las 1500 a este, güey Ahí tengo un mato, eh Tengo un mato aquí Hay uno ahí Cayó como perro, güey ¿Dónde quedó, güey? ¿Dónde quedó, güey? ¿Y aquí frente a mí? Aquí tengo un... Aquí lo vi Hay otro más aquí, me ante Pizquier, derecha, güey Una que al lado, güey Una que al lado ¿Viste que te acercas a mí, güey? ¿Viste? ¿Viste? ¿Le metieron la nubis? ¡Se quiere pelar en el avión, güey! ¡Va a agarrar el jet! ¡Reájale, güey! ¡No! ¡No! Te lo juro, usted quedó... Me quedé sin balas, güey La regasta que me cansé, güey El pinche perro, no le puedo hacer nada en la nubis Wey, tío, ¿qué me dijo? ¿Qué te digo? Aquí, aquí está el onzo Roto, roto, guancho, guanchito, guanchito, guanchito No te voy a coger Tío, ¿te voy a coger? Wey, qué rico ¿Te digo qué? ¡Te antojó! ¡Dile, no antojí! ¡Mierda, me escuelan! De la derecha, de la derecha Está al fondo, wey, está al fondo ahí por hacer el elevador, wey Él le pague como dos placas y media, wey Está ahí Te estoy viendo, te estoy viendo Te estoy viendo Me he hecho para atrás, bro You got this, bro, you got it Super ¿Ya moriste? No, no, me puedes ver encima Ven, ven, ven Está peleando el, wey, está peleando, está peleando Está peleando, te lo juro ¿Tres placas? Si, mamá Te estoy viendo, yo estoy viendo Está bien Ahí, me presionado, wey Tire uno Derecha, derecha, esquina Buena Venta Agarramos el globo y nos bajamos en el globo Necesitamos jugar juntos, wey Porque necesitamos 40 y ganar Bueno, no digo ganar, wey Pero vamos a jugarla por suave Oye, ya me pasó Ya me pasó, este 1500 estrellas de Edgar, wey De tu reto, wey Entonces me pagas nomás 10 dólares De la entrada del torneo ¿Va? Ya te pongo tu otra parte Dale, dale Eso papito, para que le agradezco el buen Edgar Muchas gracias Edgar, te la chufo Derecha, 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 derecha Uy Me salve, me salve No No El jeo mucho y otro más arriba En el techo o que? Si Oh fuck, me tiene, me tiene, me tiene Necesito que me descubres ¿Me estás cubriendo? Va a moverme Si, si lleve Ok Mierda 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 ¿Qué no te va? Ay wey, me hejo mucho otra vez ¿Te has cubierto? Si Es una plaquita extra Voy Se aventó Burro, morirás perro Por insolente Lo maté, falta de arriba Yo no como placas Ahí te voy Este segundo me gustó más No, si la segunda me gustó más Veme encima, veme encima Te estoy viendo, te estoy viendo Pero no puedo ver tanto Hay huevos, hay huevos ¿Dónde quedó? Se fue, güey Se fue ¿Que se habrá tirado o qué? Si, si, si Estoy probando la Nikita Es un pinche R feísimo Si Esto lo matamos en la partida pasada El pinche panzón, güey Ahí está el otro, güey Roto, güey Se metió por adentro Está rotísimo, güey Está Juan, Juanchito Juanchito, Juanchito Juanchito, Juanchito ¿Se metió por esta puerta? Sí, está abajo Sí, está abajo Una Mata el otro, güey Uy, papita Juanchito, Juanchito Voy a comprarme unas placas Y luego me tiró en el lobo Estoy lagueando, güey Nooo, nooo, nooo Dame por aquí ¿Voy? Alta no pa... No, yo voy a poner unas placas Yo ya tengo un nuevo avivente ¿Vamos a volar? ¿Voy a llave? Vamos por el de la bomba, güey Por el que plantó la bomba por baboso ¿Llama? No quisiera... ¡Jaja! ¡Muere! ¡Te lo robé! Ah, esta pinche Nicky Tapa al perro, güey Falta uno, falta uno Vámonos Vivo un vaso que se fue en camión, güey Entonces, obviamente Era su cámara Vámonos para Philz Somos cuarenta, güey Vámonos nueve Move on, baby ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije move on No, no, no Lo dije mal ¿Cómo? ¿Move on? Ajá ¿Qué significa move on? Eh... Vamos a movernos Let's move, mejor diga Porque move on es como superar también Ah... Dale, pero aprendemos, aprendemos ahorita Pa' que luego no te toco y virito cuando hables con los americanos Cuando te tocan un suicharu Si no les quieres decir nada, güey Era, era, era... De hecho no estuve mal a través de internet, güey ¿Sí? ¿Te arribaste? Sí, sí, sí Mi compadre le dice Le toco unos americanos a la extra No, digo... Si, si entiende y habla bien Ahí está yourself El inglés, güey Pero, pues se pone... Le da penille Yo creo que más que nada es penita Y le dice a... A... A los dos güeyes Que se tocan con dos americanos No uno, con dos Creo que les dice I don't speak english very well Y le dice lo gato Don't worry Just kill Jeje O sea, no hables, güey Eso la meta ¿Verdad? Si, eso me dice, güey Tengo yo de B, güey Aquí abajo hay uno Era en la tienda Buenísima, yo robado ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Enflete de mí, enfrete de mí, enfrete de mí Enflete de mí, enfrete de mí Enflete de mí Ay, pichiniquita Ya me morí Nooooo Le pegué en la pinche panza, güey No, güey, la ni quitan... La quería calar, pero no Ay, le pegué en la panza y me costó la vida, güey Valió merga No, la ni quita rebota como... No, yo ahí la... la cagué, güey Se me... se me rotó el vato rápido, me regresé Le hice bien, le tuve daño yo Y luego le pegué en la panza y me ganó el tiro Venga, venga Quédate por un tantito Por si la cago, me revives, tienes ya dinero Qué pinche suerte del timing Ok, oh Vámonos Vámonos Ahí vete, güey Voy a tratar de atropellarlos Mate a uno, güey Mata, güey AHHH Me caí en frente, güey Noooo, los cargo Ahí está, güey ¡No! Su cámara se servió, se servió Mátalo, buena Se aventó el helicóptero El bate se bajó, güey Más de la cabeza ¡Ah, está diciendo ahí, tírala! Buenísima Ahí tenemos los origons ¿Cómo, güey? ¡Ah, con razón! El pinche helicóptero no nitronó, güey Aterrizaje perfecto ¡Ajale! ¡Ajale! Y hasta me una bala, güey ¡Cómo andame, Octavio! ¿Cómo que me digno? Llevo tres días de 40 horas y la madre Le he estado pegando duro ¿Cómo vas con la Rivers? Me tengo que poner de acuerdo con ella Mi Martín Pero es que ya no ando jugando Warzone Dío, no, hombre Lo que deja es Este otro contenido Y me giró Te voy, déjamelo en el ruteo ¿Dónde? Ya lo vi arriba Ahí ¿Y lo one shot? ¿Era usted aquí abajo en el globo? Por el globo ¿Viene ese globo? Sí, a ver Aquí en el carro, güey Atrás de mí, güey No No me digas, yo lo La casita ¿Dónde estabas o qué? No, no, no La de al lado, la de al lado Aquí Sí, andale ahí ¿Cuántos serán, viste? Vamos a hacer a uno ¿Cómo me va a pegar esa pinche cosa, güey? ¿Cómo me va a pegar, cabrón? Güey, me robaron, güey Güey, me robaron, mamón Me robaron ahí, güey ¿Viste ese pedo? Le cerró la puerta Le valió madre, güey El creamy creamy Falta, güey ¿Dónde piste inglés, güey? Se te oye muy fluido No, pues tampoco soy el mejor O sea, tengo Hablo buen inglés Pero tengo un acento Bien mexa, güey Bien mexicano En la escuela Toda la vida tuve clases de inglés, güey Toda la vida Inclusive ya después de prepa Hasta las clases de matemáticas Me las ponían en inglés Todo en inglés, güey A diestra y siniestra ¿Quién me trae dos, chica? Eh, 80k Los que nos ganaron la Winners El que diez, güey Dedícame una Winners Cumple, guapetona ¿Esto cumple, bebé? Ahorita, Marcos Después de esta sale la Vicky Pa' ti, nene Pa' ti Te late chocolate, bebé Oye, ¿tú has usado el BR? ¿Tú extra? ¿Has usado un VR? No, no, no ¿Nunca? No, no, no No, hombre Es que tengo unos aquí Que me compré, güey Cuando se puso super mega De moda ¿Cómo que fue? Ya fue hace rato, güey Que me lo compré Creo que Navidad Hace como cinco meses, güey Y no lo sé abierto siquiera, güey Porque Güey, tenía fe Yo dije No, vamos a sacar un chingo de cosas en VR Y se va a poner el chido Y quiero tenerlo disponible Y la verga Hasta agotados estaban Tú, güey, no sé dónde comprarlo No la había ni abierto, güey Ni abierto ¡Jesús! La cita del poder sale a finales de mes, güey Joder, carnal Pero, güey, yo soy Yo soy bien delicado Con esa madre Me mareo Neta Soy bien mareador ¿Tú no? Una vez fue en la casa de un amigo Y se está aquí, dice Solo, güey ¿Y de cuál? ¿A qué jugaste? ¿A qué jugaste? ¿A qué jugaste? A las espadas De la música Ah, eso está complicado, güey Pero Pero Güey, el VR chat está divertido, güey Está interesante Es que en Facebook Que hueva, güey En Facebook le faltan varias cosillas todavía En el tema de contenido Porque si no juegas lo que es más popular, güey Entre la raza Vales cabeza, güey O sea, cambias de contenido y te mueres, güey Sí, güey Sí, güey Sí, jugó el extra Primero se bañó con su tío Y luego fue con su camarada a jugar al disparazos, güey ¿Cómo ven, papá? Así es, güey Dos por uno Ofertón Hombre, yo estaba streameando un chingo estos días Hoy no iba a streamear hasta eso Y dije, no, me voy a echar unas dos, tres horitas de Unas tres, cuatro horitas de De unos deudios con el extra, güey Platicando Y a ver qué tal, güey ¿Qué es lo que quieres que ¿Qué es lo que más te gustaría del nuevo Call of Duty? ¿Que estuviera qué? Que el mapa sea urbano, güey Sea más como moderno Las armas y todo ese pedo O sea, que sea más moderno ¿Qué? ¿Ahí dónde quedemos? Me aviente para Ritexpot Eh, algo que me echo, ahorita te digo ¿Qué es lo que quieres de? ¿Mande? Ok Eh, da, perdón, dame un segundo En una hora, como más o menos Eh, voy para Ritexpot Que sea más urbano O sea, que tenga más de vista Tipo Fortune Skip ¿O cómo? No, pues así como Verdad, güey O sea, de que Una tienda O así Un hospital O sea, cosas comunes O sea, de que es eso De pinche factor De una fábrica Bueno, el claro ejemplo ¿Qué es eso de Pig, güey? ¿Es un volcano? ¿Con qué es uno? Yo pensé que iba a ser un volcani No sé, güey Aquí tengo varios Volando enfrente de mí, güey Los voy a dar chumbin, va, güey Aquí ya tengo uno Con nombre y apellido Me voy a poner Muerto Una bala, güey Seguen yo había escuchado a alguien Aquí, no hay nadie Siguiente, siguiente Oh En Factory varios, eh ¿Qué agua? A chinga Pues volaron todos al globo Y luego se pelaron, güey ¿Dónde van? No hay nadie No hay nadie Se fueron hasta el culo del diablo, güey Ya me vas a pulsear Aquí, acaban de pedir Loury ¿Me puedes ayudar? ¿Estás en el globo o no? Ya me morí No me llevas de eso, mi amor No se voy a estar peor que yo Ahí Aquí, mira Aquí tengo uno No, no, no No, no, no Tengo uno acá, enfrente de mí No mames, qué pinche vineadota, güey Me pegó el Santana, güey Ahí tengo rico el booster, no lo puse silencer ¿No está, güey? No mames, me maté el chido, güey Están ahí en las pinches, las dunas Son dos, güey Son decent Había uno tirado, güey El que no es la Rose Let's go, papá, let's go Muy guay, qué te mató ¿Dónde saliste el primer palo del compito Luis, mi amor? Con mucho gusto, bro Me da la pala 35 Si Caldero hubiera salido al mismo tiempo que Verdas Que se hubiera pegado igual, güey Yo creo que... No Yo creo que no, mar No sé, siento que no, güey Las menos aventuras, güey Hay menos campe... Digo, no sé Es diferente Creo que no, mar No sé qué es lo que le falta, güey Pero algo le falta Oye, ¿sabes cuál otro...? ¿Qué otra cosa? También siento que estaría muy bueno, güey Así como el... El blackout, güey El blackout también sí me gustaba, güey Estaba chido De que ya no va a ser tu loadout Pues también esto es chido De que no puede ser los loadouts Así como... Ya sería como la de... Este... Como el Apex, ¿no? Pero... Fuera de... Me refiero al mapa La jugabilidad, güey Que tenías el Rappler O sea, siento que... El mapa de Blackout, güey Si hubiera salido al mismo tiempo Que salió... O sea, cuando salió Verdansk Hubiera pegado también bien cabrón Se sienta que le faltó la promoción, güey Si, es que... La neta no lo promocionó ¿Mande? No lo promocionaron, güey No, sí, o sea... Era el primer Battle Royale Que se quedó de COD, creo Y le salió muy bien ese, güey A mí me gustaba mucho el blackout ¿Tienes que estar contigo? No va Era uno tirado, güey Se quebró los patos A, B, C, and you And your mom And your sister ¿Te hagas unas plaquillas ahí en el... ¿Globito? Sí Para allá no debe de haber nada, güey ¿No crees? Estaba legísimo O sea, sí puede haber unos cuantos gulags Pero estaba hasta el culo del diablo, cuate O sea, van hasta pa' field Lo quisiera Ay, es que vamos a mantejar Una alberquita, güey Hacemos una juntadita Una alberquita, güey Arre, ¿en dónde o qué? Una carnita con alberquita, güey Hay que rentar una quinta No estamos rentando una quinta No estaría malo, me echan... Sí, no estaría mal, güey ¿Te acuerdas del de Walden Grill? Él renta quintas Sí Ah, sí me había dicho una Para los entrañas A él le podríamos decir Este, güey, buenísimo Estaría rico, güey Todos, ahí todos marranos A gustito en la alberca Una carnita, nada Unos pollitos Unas alitas, güey Uff Y para rematar Una hamburguesita No ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Hay una hamburguesa, güey De un lugar ¿Has sido aprobadas las hamburguesas de Pound? No, güey Prébala, güey Pound P-O-U-N-D Este No sé si llegan ahí Tengo su cursal cerca, güey Luego las busco ahí en el Rappi Bueno, el lugar no se encuentra Güey, no sabes Lo buenísimas que están, güey Buenísimas, güey Hay una que se llama Asian Burger Buenísima La cuestión es que tú podrías ser un buen cantador de hamburguesas, güey Pero te falta barrio No, barrio no, perdóname Te falta Bueno, sí, o sea, me refiero a cuando te digo Te falta barrio es que Te falta Probar más Siendo que eres muy Te fraseas mucho con tus hamburguesas O sea, solamente Las que ya te gustan y no le cambias Sí, la gente sí, 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 güey Sí, no le cambias, ¿eh? Sí, como que me da miedo que Que no me gusta Ajá Que gasté, güey Y no valió la pena, güey Entonces, como Sí, porque a mí Inviten perras ¿Qué pena es? 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 Yo voy a andar en el DF, güey En un evento La... Mierda, estoy muy lejos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muerto Va a ser mi primer como que evento público Donde voy a estar ahí para con la razilla Digo, ya me ha tocado, ¿verdad? Toparme raza y en conciertos Y lo que tú quieras Pero ese es un evento para convivir con mi comunidad Está chido, güey Va a estar chido ¿Dónde? ¿Cuándo? No puedes decir Sí, sí, sí Es el 23 ¿Y qué dije? ¿25? ¿20? ¿20? No sé si es el 27 ¿27? Es sábado y domingo De agosto Ahí voy a andar, señores Así que si alguien es el defectuoso papito Los espero ver ahí ¿A qué vas a ir allá? ¿O con quién vas? Con mi amigo Max Y nada más De vacaciones Al DF De vacaciones al DF Es que ahí tengo muchos amigos Ah, ok, ok Quiero ir a parro Ah, ok, ok Pensé que se me hacían en los dos O sea Dije, bueno, pues Digo, tiro un chingo de cosas el DF Pero nunca había pensado No sé Voy de party, pues Ah, va de party Oye Yo también tengo un chorro de hambre Abril Parece que me suena hablar de comida Vente, súbete Ya pasa, también, güey Ay, espera aquí, vente Vamos, vamos, vamos Me caí Me pegué una varita nada más Seas mamón, güey, eres peor Estoy viendo que la automatona está buena, eh La automatona, ¿cómo va a estar? ¿Ves, güey? ¿Entraían placas o sí? Sí, traían Voy a ir a una expo Que se llama Gamergy A ver, le voy a poner varios promos Le voy a subir algunas historias con cerca de la fecha Porque nos van a gastar un código de descuento Para la raza que quiere comprar tickets Para la gente que quiere comprar, ¿qué? Tickets De la expo No, no, no es No tiene un costo Voy a andar ahí con la raza que va a ir a la expo No No Yo no Ya te veo Ya digiste, salvador Ya digiste, va, fierre Güey, mira Derecha Hay dos ahí, güey Si no me andan a la expo ¿Tienes ya los ve? En la piedra, le va a quedar encima a ese perrillo Ya me amaste No, ya me amaste yo No, espérame wey Ah, no, ya me amaste tú No, mal ¿Está uno abajo de mí? ¿Dónde quedó? ¿En qué piso? Sí, el otro wey No lo había visto, maybe ¿Dónde estaba el wey? Se me perdió Ahí está enfrente, bien Es otro equipo, wey, es otro equipo Ahí debe haber uno más abajo Ahí está, wey Listo, tres, dos, uno ¡No! ¡Pum! Le metí un... ¡No! Le metí un cuchillito, wey No sé que te iba a matar, wey Fue mi instinto salvarte, ¿sabes? Porque se me ha quedado teniendo... Sí las he probado, fíjate Están buenas Pero la verdad es que para mi gusto Se las llevan de calle, wey De calle Las de... Las de Pound Lo que no me gustó tanto De las de Burger MX Es que están un poco... O sea, siento que están muy quesosas No sé si explicarme En las de Pound siento más gourmet ¡Hankel! Ya están por las 50 Pero también son muy buenas La verdad es que estoy poniéndome piqui, ¿verdad? Vaya verga, me lo chequeo No te mía arriba Ya me morí Nooo ¿Cuánto son? Es uno Lo arreglo y el otro No sé, son dos ¿Son dos? Sí He's on this I see everything UAB, beginning flyover Uy La cae Me dijeron en la expo que se quería transmitir O hacer no sé qué mamada Dice que wey, no mames Si voy a ir al evento ese No voy a poner a transmitir wey Desde allá Yo lo que quiero es aprovechar wey Porque mucha de la gente que me sigue Es del DF wey Conocerlos wey O sea, alguna dinámica con ellos O algo así por el estilo Esto es mamón wey No, I'm dead wey Eso diría alguien normal wey Pero no Yo no soy normal No, oiga Ya estoy muerto Oh, mierda wey Está rotísimo el de Lejos No wey, es que quedas acá wey Aguanta, aguanta, aguanta Buena Muerto wey, muerto, muerto Que te va a matar wey Te está holdeando wey No, papito Ande verga A ti te lo dejo Va a hacerle un baile wey Está corriendo A ver wey A ver wey De morro I don't know where the fuck your teammate came from I don't know where your teammate came from I see Que es la hamburguesa americana que más te gusta No sé Eh Mira wey Fui a darlas wey Pues hace años A darlas Ajá Dale Compete un JV Ah no, un self Compete lo que sea Y Planeta De franquicia wey Ajá Bestia wey McDonald's Bueno, yo wey Yo, personal Dije que pedo wey Y también In and out está bueno In and out Sí Eh, Chechek No he probado en Estados Unidos Ok Aquí en México no me gustó Five guys No, no he tenido la oportunidad Pero me dicen que está pasada del lanzo Hay un Z4 De franquicia Bajan Aquí arriba hay uno, eh Le pegué unos pinches tibios Para que se aplacuen Ve esto, va a ver Mira Esta la vi en TikTok La outcast ZOOM Uyy Sí Te bajó el diario, eh Cuidado Ya se bajó Ya murió Descansa en paz Me estoy tirando arriba Aaaaaa One show Juanchito 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 Puchale, puchale Se va a estar curando Pobre Estoy Easy for you, baby Buena Five guys Five guys Está buena A mí me gusta Una que se llama Chick-fil- 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 Sí me ¿Hamburgueses o no? He probado los Los No me acuerdo ¿Qué se llamaban? Los pollitos Que venden ahí Los típicos Están buenas Es más Están muy buenas Pero el problema Es que cuando me los platicaron Yo me imaginé Que iba a ser algo Revolucionario De que a la bestia No tienen madre Entonces Me los capiaron un chingo Y pues O sea, sí me gustaron Bastantito Pero tampoco fue tipo A que No mames Chick-fil- El chipón De no mames Está bien gacho Bueno, no está bien gacho O sea, pero Le hacían tanto pedo Ese lugar Que nada más Para mi gusto Está horrible Horrible No está mal Pero no es la gran cosa Sí, o sea No, está muy equis Sí me acuerdo Que tenía camaradas Es que chipón Es que no mames Sí Y ya Él la probé Cuando fui a Dallas Y se me hizo normal Normal, ¿no? ¿Y qué pediste? Este... Es que no me acuerdo, güey Nada, es que no me acuerdo, güey Sí, el chipotle está horrible Dice Elías Alguien dice Güey, no mames Chipotle está cabrón O no Según yo está Overrated, güey Dicen que ...y acá en Estados Unidos Tacouel está bien Pasado el lanza Bueno, no crees que estaba ¡Oh! ¡Sorge, corre! Otro, watch, otro, watch Vale, vale, vale ¡Ay! Hoy Está enshi ¿De acuerdo? Acaba de cobertura ¿Te vas? ¡Está en karate, karate, weighted Equity Acaba de pararlo el izquierdo De seguro, güey No, ahí está Ahí va Debe ser destruido Mierda, güey Es que si le desiste, perdón López Jengs La creí como rebota, pero ahí como pega, mi amor No La creí? Hombre, se va todo Le dimos popó, güey No tiene un hot mic de algo porque le dimos una perna No me dijo, oh my god Sí, güey, es como Tex-Mex, güey Una mala versión de Tex-Mex, güey De los lugares mechs es lo más decente Es que, el problema es que Siento que no es comida mexicana O sea, sí, güey, pero, no sé, güey A mí cuando me dijeron de que Está con madre, es un burrito sin tortilla En un bowl Dije, ¿qué, güey? Lo más chingón es la pinche tortilla, mamón Del burrito, ah Si no solamente son frijolitos de arroz Si, güey Si yo lo probé, te juro, o sea Lo probé con de que no mames, güey Cuando llegué, dije, vi el menú y dije, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abajo de mí, abajo de mí, abajo de mí Lo voy a ejecutar este, güey Yo quisiera Dale, güey, dale, güey No, no puede No, no fue capaz Dije, dije, por si Échame, ¿es de verdad? No No, no, mejor no me las echas Ok ¿Qué onda, mi Valtro? ¿Valtro Polín? ¡Ay, perro! Tía, ¿quién es Valtro? ¿Por qué me suena mucho? ¿Qué onda, primo? ¿Cómo anda? Sigue haciendo sub ¡Venga! ¿Hay más? Popeyes a la verga ¿Cuál es Po? Fíjate que Popeyes no lo he probado, güey ¿Se ha escuchado cosas buenas de Popeyes? Eh, ¿qué momento? Me tiraron en ahí De ahí enfrente de ti, güey De ahí enfrente de ti, güey De ahí enfrente de ti, tienes el ángulo con madre para chingarte los dos Era uno Hacía en Ciudadano te lo matabas, güey ¡Eso! ¡Claro que sí, güey! ¡Ese es tu jefe la tarjeta, güey! ¡Primo! No te sabes Aparte, bien orgulloso, güey ¡Claro, güey! ¡Aquí seguimos! ¡Ni sabías, güey! ¡Ni sabías, primo! ¿De izquierda? De izquierda, arriba de la montada ¿Le pegué bastante, tío? ¡Vente, vente! ¡Volvimos al jet! ¡Ven conmigo! ¡Te invito a mi jet! Popeyes está chido, güey Mucha gente teniendo buenas cosas de Popeyes ¿Qué comida es Popeyes? No sé por qué tengo la... ¡Nooo! ¡Valeo verga, güey! ¡Nos vamos a estampar, güey! ¡Pero eres el piloto, eh, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, güey! Y ya valeo, madre No sé por qué siento que Popeyes es un pollo loco O me estoy equivocando, güey ¡Guay! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? 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 ¡Noooo! ¡Selfate, se espate una! ¡Es malísimo! ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele tú, güey! ¡Oh, fuck! Me dispara al lado de mí, güey, al lado de mí, güey ¡Mátalo, güey, por favor, güey! ¡Touch me! ¡Buenísima! ¡Mátalo! Son de pollo pero están... ¡No mames! Es un pollo loco, ¿no? Más o menos Ah, sí, dicen que está bien Popeyes Está... ¡Wow! Ah, güey, no sé qué Güey, voy a probar ese siguiente restaurante que voy a probar Popeyes Me acaba de decir Riper, güey, que siempre hay mucha fila, güey ¡De huevos! Sí, yo en México O sea... Si según yo tengo entendido que es un pollo loco, güey Pero más fácil, no sé ¡Vamos! Está a una perra, vale, ese bato, güey Si Aquí está el otro, ahí son dos, mira ¿Y el otro? Me estonearon, güey, me estonearon, güey ¡Estoy estoneado! ¡No se me salió! No, valió verga No, güey, pinche stone, güey Y lo metió en HDR el perro, güey No La habíamos hecho muy bien, güey Valeo verga, güey Valeo verga, señor Barriga Ángel Rodríguez, bueno el Popeyes El chatito Aguirre, Five Eyes, las nuevas hamburguesas Sí, la verdad es que sí les he probado las Five Guys, güey Las Five Guys con All Around, ¿no? Son las que pides All Around Buenísimo, güey, buenísimo Luciana Kitchen, así el nombre del Popeyes Pero mucho más rico que el KFC Ok O sea, es un KFC O sea, son pero time ¿Son pollos rostizados o pollos fritos? Tipo KFC, estoy hablando más O sea, entonces me imagino que son fritos O sea, el pollito no te venden el pollo así como en el pollo loco, güey Fritos, fritos Fíjate que nunca he sido mucho de comer comida frita Digo, no, perdón, perdón Corrijo, güey Generalmente no como pollos fritos No Hace mucho, güey Hace mucho que no como pollito frito, güey Hace mucho, güey Uñas de Doña Pelo son las chidas Uh, la, la Por ahí el peinado ¿Cuál o cuál? Las de Sonic Sonic lo he visto, pero eso fíjate que no me ha ido La neta, Five Guys, están chidos los hot dogs Hot dogs, Abril No sé, güey Siendo que el único hot dog que pediría es afuera del pedo Afuera del antro bien borracho Salchichón Si tienen de la grandota, mejor Cachup Mayonesa Mostaza, obviamente Tomatito Cebollita asada, si hay, güey Si le pueden poner queso Derretido también No queso Amarillo Bueno, también se me comen Pero queso tipo derretido Un Oaxaca, ¿os cuenta? Derretido así en En la filita Y luego, güey Para coronar al desgraciado, güey A ver, una vuelta de rufles Los mueles Para adentro, güey Para adentro Así que el arriba del hot dog Ah, perdóname Me faltó meterle los galapeños Le pongo los galapeños Y lo voy a coser o no Ah, bueno, no Le meto primero Los dos Los dos Los rufles Y luego Uno, dos, tres, cuatro O hasta cinco Depende del tamaño De la salchicha del joven Este Jalapeñitos arriba Y vengas O Para que no se quede el jalapeño Uno al lado, güey Entonces, mordida Mordida Ah Carnitas de Michoacán No sé Creo que no, eh Traigo la STG y mi Aarón STG y la alma Guerra, güey Gastón Gracias por las 5 Un Popeye Si me siento De tu voz en Monterrey En serio Ese hot dog Que describes Me supo A peda con bacacho O José Cuervo, güey Eddie, ¿a poco no? ¿A poco no, güey? Tengo una gana Tengo ahorita una gana Tengo ahorita Tengo una gana Tengo una gana Es mi última, yo creo Mi última, güey Que me voy a tragar Y creo que ya Hoy ya no hay directos Hoy no hay directos Hoy fue un día Tranquilito 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 Popeyes según esto En la central de autobuses A cabrón Déjame chicos En mis aplicaciones Me llega Popeyes Pero Alguien ya probó Los dos El de México Y Estados Unidos Si está igual Si sabe igual O no Porque ves que luego Entre países La cambian Y no sabe tan bien O no sé Popeyes Chicken Buffalo Pizza Tech Butchers No me sale No me sale No me sale Popeyes Pero literalmente Le puse Popeyes Y me sale esta Pinche hamburguesa Que me está llamando Vean esto A la gente que no ha comido Como yo Que se está muriendo de hambre Vamos a darles un taquito De agua Nada más de uña Pero Ulala Se ve Delicious Delicious Voy un poquito tarde A la fiesta Tienes tres weyes Ahí cayó uno Tú eres el primero Eso sí Ya te bajaron dos Rompió uno Rompió uno Rompió uno Se aventó un vato En la camioneta Creo ahí wey Buenísima wey El pitubo caliente se llamaba Mira wey Aquí tengo una Una Type 100 moradita wey Y es nada Esta madre no pega chido wey Y la cambio es por esto Mira Y mira Mira lo que me va a salir Premio wey Cluster strikes En arriba wey Aquí tengo un azul Y me Tienes que agarrarte algo morado O algo así Y vale la pena wey ¿Qué le metiste? Una Bren Andale wey A ver que te sale Un self Un self Si te pedí Tengo Ah Presumidón Una buencita Uh Mamá 20 20 Listo Vamos para arriba Agarra el bounty No antes de venir Oh Muere perro Perro Oh my god No bro Pa que se ¿Me están cazando? Ah era el del helicóptero El que me cazaba Jaja Muere basura Ahí no hay al fondo wey Uh Son dos Son dos Hay al fondo wey Tira uno Tira uno Llame Le puedo hacer un ataque Volador A ver Ahí voy Koby ¿Qué onda perro? Miquel No Jaja Lo quitaste Jaja 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 Muere Nargas Perdón Hola 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 si Me estoy cortando ¿Quieres una buena ham? Whataburger Y te invito a una Eso Arón Ahí en la isla También hubo Pero no No comí una hamburguesa Me quedé La regué La regué La neta Si se me antoja Una desgraciada De esas wey Te agradezco un chingo Bro Pasas 330 Estrellanongas Wey Muchas Muchas gracias Si no eres streamer Dirías que está bien invertido 10 horas de un torneo Y al final no ganar Wey Pero por supuesto Claro que vale la pena En mi caso sí Porque es el contenido La gente se metió Consiguieron nuevos seguidores Gente conoció el contenido Se pasó la vuelta a abril Y se sacó La cartera La tarjeta de crédito La pasó por la cola del Miray 20.000 estrellas O sea ¿Qué más quieres? Santiago Jair ¿Qué se fue la quinta 5.000 Santiago? Si no Definitivo vale la pena Aparte O sea Ayer me fue bastante bien En estrellitas Principalmente porque La señorita Abril Se pasó Y se No O sea No se pasó Se pasó Y se pasó No manches Es que es la ventaja Yo también quiero irme Para los Estados Unidos He visto Digo La verdad es que yo estoy Súper agradecido Y la verdad Muy, 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 muy Muy agradecido No me malinterpreten Pero la neta La neta La neta La neta He visto los Streamers americanos Pueden tener 100 espectadores Y les duran una cantidad de billete Todos A la bestia ¿Te das cuenta, güey? Que En Estados Unidos, güey Ganan muchísimo más Muchísimo más Aunque también aquí Hay razas de todo O sea, hay razas que también Se pasan delante Como si fueran Nooo Lo que manchó, güey No, rompí los dos, güey No, no, pues de nada No, pues de más Son tres garcitos Somos, Iván Nos digo, pobres Nos digo Pero también es proporcional, güey O sea, aquí, por ejemplo, güey O sea, en Estados Unidos Si tú vives aquí en una ciudad como No sé, Los Ángeles, güey San Francisco Una más así Te cuesta una renta, güey 80 mil baros en un closet, güey ¿Verdad? 80 mil baros Pues está muy cabrón Pero si ganas No sé, güey Imagínate La raza que gana Bueno, en mi caso Yo gano en dólares Y gasto en pesos Pues está mucho más chingón, güey Si no, no sería lo mismo La neta, güey Es muy complicado Que los streamers Que haya O sea, que puedas Hacer una vida de streamer Si no la rompes Si no la super O sea, un streamer De 100, 200 viewers promedio En Estados Unidos Yo creo que te puede generar Suficiente Para vivir Muy bien Para vivir bien En México Con 200 espectadores Te alcanza Para vivir Con tus papás, güey O literalmente Sufrir mucho Ese fue el perrillo Que me mató Güey, nada Me mató Porque me aventó La máscara, güey Dios, sal a esa madre de gas Me trompedito Sí, güey De Wisconsin, Carlos Ah, güey Oh, qué rico, güey Sí, bueno Un chillón, güey Nada más Se me escapó Al chile ¿Cuál es el salario Mínimo En un lugar Como California? Oh, no sé ¿Cuáles son Los más caros De Estados Unidos? No sé Porque según yo Cambia Que lo que ganas En un McDonald's De un lugar Que el otro O sea, como que es proporcional A la mierda ¡Métete, cabrón! Que donde yo me quedé Eran como 12 dólares O algo así Pero pues ahorita Pues siento que ya cambió Ese pedo bien cabrón, ¿no? ¿Cuánto pago de renta, güey? Más de lo que me gustaría, güey La neta Sí se me va un chingo De mi lana, güey En la renta Entre la casa O sea, entre la casa Servicios Mantenimiento Y la chingada, güey Sí se me va Una muy buena cantidad, güey O sea, yo ahorraba Muchísimo más, güey Muchísimo ahorraba yo Cuando vivía con mis papás 16 dólares la hora Güey, imagínate 300 pesos por hora, güey Trabajas horas 3 por 8 24, 24 400 al día, güey En el peor trabajo, güey No mames Pa' qué te casabas, güey Al chiquen ¡Vamos! Vámonos ¡Vamos! 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 No va a falta que se meta a esta madre, güey. Voy a ir de aquí mejor. Es que me van a estar goleando, güey. Mierda, no hay salida, güey. Se acabó. Se acabó la fiesta. ¿De qué? Se acabó la fiesta. ¿De qué? ¡Se acabó la fiesta! A ver si no hay una mobox por aquí, güey. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Moriré con ustedes. Míralo. ¿Qué dicen señores? ¿Extra güey? ¿O una máscara güey? No me estás... No me estés notando Creo que va a tener que ser una máscara La mente extra, muerta de la ayuda Claro que no bebé, prefiero estar muerta que sencilla No No, no me estás... Salí Ahora dónde? Voy a matar a los perrines que me están golpeando Vale, vale, vale No me digas que eso me han marido Ya me han morido Ah, pinche ratón, ya te vi, güey. Ahí está arriba, güey. ¡Muere, perro! Lo más caro son las drogas. ¡Ay, la verga! Tranquilo, tranquilo, güey. Tranquilo. Con mucho gusto, güey. Ahorita la paso. Güey, que maté, güey. Se empezó a reír como loca. Así. También, perro, porque aquí lo tenemos, güey. Free kill. Y salimos con las kills, güey. Y la, güey. ¿Tú cuánto crees, güey? ¿Con cuánto dinero crees aquí en México, en una ciudad como Monterrey, necesitas... ¿Para casarte? O sea, no cuánto te cuesta casarte, sino... Vivir con tu pareja. ¿Ok? Con un carro. Este... Al mes. Ya, o sea, comida, todo, todo. ¿Cuánto crees que necesitas para vivir? Con una pareja. Al mes. Bien. A la vez. Yo creo que con unos... 30.000 pesos. Con 40... ¿Cuánto, cuánto? 10. Yo pienso que unos 30.000, 40.000. A ver, ¿30.000 o 40.000? ¿Tú qué crees? Yo creo que 40.000. Por si también quieran darse un lujito o algo de... Al día, si así. Ok. Yo creo que sí, estaría bien 40. ¿Y tú crees... ¿Y sale para ahorrar o no sale para ahorrar? Sí. ¿Sí? Sí sale. No mucho, pero sí. ¿Cuánto te gusta que te sobre? Algo menos. No, 5.000. Sí, iba a decirte que es 5.000. Allá van todos, wey. Están rotos. Están ahí en la marca María. Ah, estás bien lejos, wey. A la mierda. 25 y medio de la batalla, wey. Ricardo Stanford. Mil dólares. 90.000 baros. 40.000... 70, 80 wey Yo me refiero a vivir bien Puedo decir menos Yo creo, pero Pero imagina, es lo que Estas diciendo tu ahorita Ahora, vamos a ver Cuanto crees que se vale en renta Ay, espereste Yo creo que renta Unos 15, 20 15, 20 De renta Ok 15, 20 Ok 15, 20 Mantenimiento de la casa Más o menos al mes, aparte de la casa Aparte de la renta Cuanto te costa Te agregamos todo Cuanto le metemos Vamos a poner una renta de 20 Ok Porque pues a lo mejor si te agarras algo mas pequeño Osea que cueste menos Pues de todos modos tienes que pagar muebles Y estas mamadas Entonces Tienes El batillo estaba ahi wey, ya no se si esta Ahi estaba Ya no lo veo Vamos para arriba o que? Ahi Ahi son 20 Ahora Ahora De mantenimiento, luz, internet, celulares Cuanto te gusta? Al mes Ah A ver Yo creo que como unos 9 mil O 8 10 mil Agregando todo pues 10 mil pesos Ah? Son 20 Más 10 mil pesos wey Ahora ya van 30 Ya vas en 30 mil baros Ahora falta comer wey Jejejejeje Esto de la comida Yo creo que fue hace unos 2 mil nada mas 2 mil cabron Dime donde para ir wey Es que también depende de lo que compres wey Wey aunque te compres una pura pinche milanesa y tilapia wey No, no, no Wey cuanto te cuesta una hamburguesa? Un combo del McDonough Tu compres tu del McDonough o del Carl's? Ah pues si agregas eso pues es mas wey Cuanto cuesta? Cuanto cuesta un combo? Pues facil 180 pesos wey 200 pesos ponle wey Imaginate que cada comida vale 200 pesos por persona wey Son 2 personas wey Y comen cuantas veces al dia? 3 Ponle 500 pesos por persona por dia wey Entonces son 1000 pesos entre los dos por 30 Y ahora ya fue mucho Obviamente no es eso pero Ponle Esta arriba de mi wey Me viene pusiando Esta a la derecha Déjalo, 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 déjalo Nooo Osea por lo menos unos 6 mil pesos apretados se te va el super wey Por lo menos Te lo juro wey Ya van unos 30 Y aparte ahorita estan carisimas las cosas Unos Unos 5 mil ponle Ahi son 35 mil baros wey Y toda vez faltan tus lujitos Pon, te gusta que te gastes en un fin de semana Una salida Una salida tranquila Una de mis parametres Ah, va a ser 1000 baros wey ¿Mande? Va a ser 1000 baros Ponle que 1000 baros Una vez por semana imagínate ¿Dónde quedó el bate? ¿Está por la izquierda? Sí ¿Está por la izquierda? Ya son otros cuartos Ya van, ya hacen 39, 40 baros wey Y todavía no tienes ni pagados los seguros compadre El seguro de gastos médicos mayores wey No, justo el seguro de gastos médicos mayores Es el de que Más o menos unos 30 mil baros wey Si bien te va por persona al año wey Son 60 mil baros Son como 5000 pesos adicionales No, no terminas wey No terminas wey Está muy cabrón wey Está muy cabrón Quédate con tus papás lo más que puedas wey Quédate con la tía Meli wey Y que ella haga el super Jeje 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 Al chile wey Desde que... Ya genero wey Ya sé lo que siente mi jefecita wey No mames wey No mames wey Porque antes decían no mames Marcos estamos a... La gente de morro si me enojaba y decían No mames como no me puedes comprar una hamburguesa Wey todo cuesta No sé Ahora yo... Ya la comprendo wey A la verga 2000 pesos de comida ni pa 10 días dice la raza Si dice... Si dice que 2000 pa comida al mes wey Este wey No le ha tocado comprar el super poner Oh fuck Es que hay un otro Si, si, es eso No wey Bueno Deja telep Las veces que yo he ido con mi mamá Pero tal vez es porque no compro por todo el mes Entonces... Para que para? Es bien caro wey Y ahorita esta bien caro wey Es que las veces que yo he ido con mi mamá Este... No Robert Una vida que no te alcanza ni estamos hablando de eso Robert Estamos hablando de mas o menos lo que... Lo que cuesta hoy en día wey Las cosas es muy caro cabron Es muy caro wey Ya 2000 pesos no son nada Y Monterrey es de las ciudades mas caras que hay en México wey si no es que la mas cara Ni pa la muela Ni pa la pinche muela Y aparte pues también... Mi compadre no se come nada mas unos nuggets wey No se come 6, 5 nuggets Se come unos... Unos cuantos Si comieras puros nuggets cuantos te pides? Puros nuggets Ay McDonald wey La neta 10 wey Yo si me puedo chingar hasta unos 20 yo creo wey Claro... Ya le estoy bajando a ciertas cosillas porque ya me calda wey Ya me esta llegando eso... Eso de que... Todo cuesta es eso? Si cabron la neta esta pesada wey La neta esta llegando wey El kilo de aguacate wey estaba en como... No se cuanto estaba wey Oh fuck Oh fuck no! Oye... ¿Dónde esta wey? Touch me esta en el marco wey Lo que paga el rencer de orejo con eso... No claro... Este wey esta diciendo... Osea... Mas o menos... Digamos... Bien! Oye... Falta el carro wey... Vas a andar a pata... Si wey... Llega tu wey... Olvídate del carro wey... El Uber cabron... El puro pinche Uber ahorita wey... Cuanto sale wey... El seguro del... El Uber... El Uber esta mamador... El seguro... El seguro del carro wey ahora... A ver... Tocame... Echame tu placa... Ya no hay mas plaquitos wey... Estan en el barco en la ventana de arriba... Si no... Ya se... Contigo wey... A ver... Claro... No... Claro Irán... Si... Osea... Hay muchisima gente que vive con... Menos lana wey... Con diez mil pesos... Con ocho mil pesos... Al mes cabron... Pero... Estas hablando de que calidad de vida quieres... Estamos hablando de un tipo de calidad de vida... Clase media... Osea... Y luego imaginate que tienes un chamaco cabron... Pagale los pinches pañales wey... No hombre... Y luego de los pañales wey... Pagale la... Del kinder cabron... Nooo... Nooo... Él le va a poner videos en Youtube wey... Ahí aprende mijo... En el Youtube... Quiero irme... No... Quiero irme el Lowri... Pero no... Debe haber gente aquí campeando eh... Cuidado... Estan los del barco... Y pueden faltar los dos... Si, está... Está pesado men... Está pesado... Bueno... Esa es mi compara el extra... No tiene novia wey... Es mas listo que eso... Jaja... Ata... Eso si... ¡Lol! Que mala suerte Wey... Nooo... No me lide bien wey... No, no, no. No me chingo. No, ahí la cagué yo, güey. Ahí la cagué. No, pero fue... Juanmi tú, papito. No, pero salgo con damis. Saca, Laura, saca, Laura. La gente que gana 1.500 pesos, ¿a dónde? ¿Al mes no gana? No, no, no. No hay nadie que gane 1.500 pesos al mes, güey. Seguramente sí, pero no en Monterrey. En Monterrey hay una persona que viene a tu casa, güey. Y te ayuda a limpiar, güey. Este, por... Seis horas, güey. Se está metiendo 400 barros al día. ¡Lego, papá! Buenísima, buenísima. Yo gano sin menos 3, si quieres 3, perro. ¡Hombre! Lo que puede, se puede. Y si no, claro que nunca se las he pedido, ¿eh? Eso es mentira, bro. ¡Johan Manuel, ¿qué fue el segundo de este collab? Igual en La Paz, güey. Es lo que gana, 400 pesos o más. Sí, güey, marcó. Gracias por las 50, chiquita, mi ángel. Muchas gracias. ¡Bien jugado, mi Diego! Casi se las sacan. Bien hecho, bien hecho, soldados. Coman culo. Del extra. No los escuché, ¿están hablando? Sí, me acaban de decir que te la comes No, no jale mi audio Hola, hola Manuel, la verdad es que quiero ahorrar ahorita, necesitamos ahorrar O sea, sí podría tener un chamaco ahorita pero lo que necesito es, como sabes que este pedido como futbolista, tienes que aprovechar ahorrar lo más que se puede invertir lo más que puedas porque luego después cuando tienes un chamaco ya ahorrar es muy difícil Igual, como sale un buen caso de mis papás ya es más difícil, cada vez es más complicado, güey, por eso luego la gente no puede emprender proyectos Yo no pude haber sido streamer si no lo hubiera hecho cuando lo hice Literal, cabrón, porque luego la raza no puede dejar de jalar Porque luego, ¿cómo vives, cabrón? Se imagina ahorita, güey, que quisiera yo ser streamer y dejar mi trabajo, no, hombre, güey Están locos Yo tengo dos hijos y pago mil dólares mensuales solo de colegio No friegues, Julio Ahí son ya cuarenta mil varos nada más de colegio, señores Cuarenta mil varos de colegio, güey No, 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 ya no vivo en Santiago, mi Alberto Ya vivo por Monterrey Ya me mudé Bueno, mi mujer me mudó Yo estaba muy a gusto en mi ranchito ¿En qué trabajaría si no fuera streamer? Yo creo que lo otro día estuve pensando De que, oye, güey, si todo esto se va a la cagada ¿Qué pudiera hacer? ¿De qué tengo perfil? ¿Dónde me podrían contratar? Y se me ocurrió, yo creo que el tema En el área comercial de cualquier empresa No sé, algún tipo de empresa Este, me gustaría Digo, creo que pudiera ser una opción Alguna empresa de No sé si de marketing También pudiera ser algo Emprendería a lo mejor Un proyecto de algo, güey De conversación de algún producto de consumo A lo mejor También Me gustaría flipear, güey Fíjate que siempre me ha gustado el tema El inmobiliario Pero sé que es complicado Sería ver si hay posibilidades De hacer negocio por ahí Me gustaría ¿Qué más me gustaría ver? Me gustaría Una comercial A lo mejor creo que trabajar en una consultoría A mí me gustaría ¿Tienes voz de que puedes vender un depa o dos? Un depa en dos semanas Sin pedos que hay más Bailes pregados No estoy soltero en batas Eh, puede ser, mi Roberto Si la necesidad, güey Donde se pueda, güey ¿Me ves en 4K, güey? ¿Me ves en 4K? Pues sí puede ser, güey En cuatro patas a lo mejor Pender la cola Es el pedo Es que andamos en los 30, güey No sabemos qué pedo John Yo no tenía un tramo en mi vida, güey No sé de qué chingado Bueno, tenía unos proyectos que había arrancado Que ahí más o menos iba mi vida, güey Pero ahorita si todo se va a la cagada, güey No sé qué haría No sé qué haría Y yo vivo mi vida hoy en día Como si se me va a terminar pronto Creo que es la mejor manera, güey Así juegas más la lana Oye, creo que me va a sacar, güey Y aproveches cada peso No me ha metido Mande, mande, mande Eh, no me ha metido ¿Cómo? ¿Estás aquí conmigo? ¿Y te estoy escuchando? A ver Te va a meter en 3, 2, 1 Y... ya te he metido ¿O no? No ¿No? Sí, me sigue cargando la planta de operación faldera No sé si eres mamón, güey Me lo juro Bueno, voy a matar a los del final, güey A ver si te saca ¿Puedes quitaron el juego de los mancos Godfortune? No, Eric, ¿te lo quitaron? ¿No estudiaste ni verga? Sí, Rafa Yo me... yo... Tengo una carrera, güey Estoy en el Tecnológico de Monterrey Y si se turen creación y se desarrollan empresas O sea, prácticamente es este... Emprender negocios Emprendedurismo Si lo quieres ver así Por eso creo que si pudiera Obviamente, pues Sería una chinga y súper complicado, güey Pero, pues, si se pudiera hacer el esfuerzo Oye... Güey, se abrió tu paracaídas ¿Tú lo abriste, eh? ¿En serio, güey? Güey, te lo juro que estoy... ¿Me está cargando la planta, güey? Sigues arriba, no es mamada O sea, sigues aquí, güey Te lo juro que me está cargando aquí A ver, a ver si te mete, güey Puro pedo ¿Dónde estás acá? Estoy esperando, güey ¿Qué te veo como en marketing? Pues puede ser, güey, pero yo no estoy en marketing O sea, llevé algunas materias de marketing Pero no, no estudié ¡Hala verga, güey! Vistia, güey Me cagué, güey Me cagué No sé qué pasó ahí, güey ¿Está bien, no? Y no puede ni salirte, ¿verdad? No, güey Tengo que cerrar el juego de que... A ver, no te vayas todavía, no te vayas todavía Quiero ver qué está pasando contigo, güey Porque creo que te quedaste congelado, güey Voy a pasar por ti en un avión Si vengo ¿Andas jugando en Xbox o qué pedo, güey? Es que creo que me estás fallando en internet A ver No mames, extra Nooo, pero sí iba a llegar contigo Vale, a ver A ver, reinicia ¿Tienes algo? ¿Lo reinicio? Sí, sí Güey, ¿qué pedo? ¿Este pedo dispara besos o qué chingados, güey? No mames... Pero tiene una aterrúd gusto ¿Y qué pedo, güey? ¿De qué hasta la tierra, güey? Soy el rey No papito, yo soy el rey Yo soy ¿Sólo te mantienes de Warzone, güey? Pues sí, mi trabajo Es que no sé contenido No, no crean que nada más es jugar, güey Hay muchas cosas por alrededor Todo el tema de marketing, hacer brand deals Checar los canales El tema de edición, poder subir TikToks, Reels, videos para Facebook, mejorar el contenido Mejorar el canal, planear qué se va a hacer, güey Este Hay un verbo de cosas, güey ¿Qué me haces de negocio GPS? Venga, venga, te deseo muchísima suerte, Antonio Ojalá te vaya chingón, güey Pero no, oye, sí me gustaría Te lo juro, güey Hasta he pensado en, ¿sabes qué, güey? Lanzar ahorita O Lanzar un canal, güey De TikTok o Reels o algo, güey De temas de bienes raíces, güey Ya sé que hay un chingazo de esos Un chingo, güey Pero no sé, no estaría más Renta, departamentos, casas Siendo que ese tipo de negocios son muy buenos, güey O sea, son muy difíciles Pero muy buenos de que, oye Rentas una casa, güey O vendes una casa, cabrón Que cuesta 10 millones de pesos, güey Y te ganas, no sé, güey 400, 500, 600 mil pesos O sea, es un atacón madre Pero obviamente vender una casa Eso está cabrón Un table otaku De armado de Compus Games, pues, santos Yo soy el mi rey Y en un mes se vendió 7 epas Al chile Y soy serrano Voy a hacer el otro, güey Porque el chile este pinche Este no sirve, güey Me lo descompusieron, güey El mi rey serrano Vamos a ver que tragarle esta madre, güey ¡Fíjale! Mi rey no blocks al chile Ya, 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 ya Vámonos ¡HOLO! Le pegué a uno ¡Venga! O sea, sí logro matar a alguien Con este avión Que me parece que está bien complicado, güey Bueno, ¿quién tiene hambre? Eh, llámame tú, güey Cada vez que me voy a tragar, güey Tengo un chino de hambre ¿Entonces? Sí ¿Quieres ir a eso al rato? No creo, la verdad ¿No querés darle al rato? No creo Mañana es torneo en la noche Y creo que el de Winterale Es en la tarde Podríamos jugar los dos, güey Pero es el 6, ¿no? Ah, sí, es cierto, el 6 Mira Te amo Bueno, ya hablamos con el grupo, pues Dale, dale, dale Riquelope, le da para el 25 Juan Carlos, le da para la 50 Muchas, muchas gracias, papito Me maté a la vez con la pistolita No, no Te amamaste, perro Te amamaste, güey No ¡Piedra mágica! Que lo maten con la piedra esa, güey Fuck Señores, no sé qué ha sucedido, güey Vale, verga Voy a ejecutar a uno, güey A que vean que hay huevos A que vean que hay huevos, güey A que vean que hay huevos, güey Voy por ti, perro No Pinche Mira, culera Chingado, güey Vale, verga, güey Señores Los amo, güey Verás por haber estado aquí chiquito En stream, aquí cortito Rapidito, güey Uy Me toca descansar Ya, mucha chinga cosa Chaleco Gracias por las días, papitos Ay, ahora sí toca comer, güey ¿Quién no ha comido, güey? Ay, no, me toca un pollito Dijeron un pollito con verduritas y arrocito, güey A descansar sabroso, sabroso Yo me voy a quedar aquí, pero Contestando algunas preguntas Y platicando con la raza Y ahorita bajo comer Unos tres minutitos para despedirme Porque no me gusta cortar ya directo, sí Sé que ahorita bajamos un chingo O sea, vamos a bajar un verbo de views Porque estamos platicando Pero, pues, para la gente que sí quiere platicar, güey Eso es lo que me gusta mucho De la otra plataforma Es que los viewers están acostumbrados A ver a la raza A cotorrear con ellos Y se quedan horas, güey Horas Hablando en el stream, güey Y los viewers van subiendo Y aquí, güey, entre más hablas Más te bajan los viewers, güey ¿Cuándo las sigas? Ricky, se viene en el drop de verano, güey Pues ya no es tanto verano, va Pero El drop de ahorita de agosto Dos semanitas Yo creo que sale, güey Mi rey, ayuda ¿Cuánto salió una boda de ocasionalmente, güey? Pues, y, 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 Derrick Y, Derrick Te puedes salir desde 500 mil pesos, güey 200 mil pesos 2 millones de pesos 10 millones de pesos O sea, ahí Depende cada quien, güey Depende cada quien, compadre Pero, pues, no sé, güey Aquí en el chat, güey Porque preguntan a los casados de aquí ¿Cuánto les salió a sus bodas? Y, Derrick Agárrate, güey Agárrate, güey Oigan Les voy a dar un jocito A mi compa A mi carnal, güey Que acaba Estatrando un nuevo cero Para que le vayan a dar amor y cariño ¿Les parece? Mi rey Quiero una boda de California ¿Dónde la compro? Fernando Mi rey Tv.com, papito Está difícil, Jonathan, güey Así empezamos todos, bro No te desanimes Y has contenido en otras plataformas Como TikTok y Reels Para poder jalar gente a tu canal Más caro sale el divorcio ¿En serio? La King of Fire No, nunca me ha tocado, güey Ándale, Boone Está buena eso, eh El negocio de la bata es buenísimo, güey Pues acabó el drop Por eso vamos a sacar uno nuevo Y se tardaron en llegarme las desgraciadas Pero ya llegaron Desde el cielo Yo ya estoy casado, Alonso, eh Yo ya estoy cansado Esto no te preocupes Pero bueno, ya me muero de hambre Ahí les va, güey Los dejo con mi carnal, güey Que me robó mi cero Y tiene mi escritora el perro, güey ¡Descansen! Yo creo que nos vemos esta mañana, güey Mañana viene doble stream Good night, papitos Good night ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buenas noches, güey? Al Chile no sé ni qué vivo, eh Ando un pelo automático Muchísimas gracias, Abril Por todo el apoyo Si sigues por ahí, me escuchas Besos para ti Muchos, muchos besos ¡Abrazo!